En la Constitución recordemos varios puntos. Uno, el gobierno está negociando con un partido que se saltó de la Constitución. Negocia la reforma del delito de sedición para rebajar a la mitad de la pena por saltarse en la Constitución. Dos, el Ejecutivo negocia el famoso presos por votos que pidió Otegi con un partido que promete la Constitución por imperativo legal. Tres, el Constitucional declaró inconstitucional el estado de alarma y su prórroga durante la pandemia. Cuatro, el Constitucional tumbó el decreto que incluyó a Redondo Iglesias en la comisión del CNI. Cinco, el Constitucional declaró que el nombramiento de Rosa María Mateo en RTVE fue inconstitucional al considerar que vulneraba el derecho a la participación ciudadana. Bienvenidos amigos una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Han escuchado a la Rosa Quintana, increíble que este gobierno, que esta chusma que nos gobierna diga que la oposición incumple la Constitución. Es increíble y que incumple la Constitución precisamente por cometer o seguir cometiendo un incumplimiento de la Constitución. Que es que los dos grandes partidos políticos pacten algo que es ilegal, que es el poder judicial o el gobierno de poder judicial. Dice Marlaska que el Partido Popular está fuera de la ley, fuera de la Constitución. Dice Calviño, Montero, la otra Montero, la de la moto. Lo cierto amigos que es un gobierno de chiquilicuatres. Un gobierno de chiquilicuatres que se tiene muy bien aprendida la elección. Y que repiten de forma continua esos eslogans que llegan a la población. Y el eslogan es que el que incumple la Constitución es el Partido Popular. Es vos que es un partido de ultraderecha. Es un eslogan repetitivo. Una mentira la convierte en una verdad. Lo decía muy bien Ana Rosa Quintana. El único partido que está incumpliendo la Constitución. El único partido que tiene como socios aquellos que quieren reventar la Constitución. Es el Partido Socialista Obrero Español. Un partido traidor a Dios y a España. Y que está poniendo nuestra nación al borde de su existencia. Y esa es la realidad que estamos viviendo amigos. La ley que tiene que ser, la democracia tiene que ser el imperio de la ley. Pues esta gente piensa que la ley o la democracia no se basa en el imperio de la ley. Sino que la democracia se basa en el imperio de sus imposiciones, sus demagogias y sobre todo de la destrucción del Estado de Derecho. Y en esta situación estamos viviendo todos. Una situación cada día más grave. Cada día más grave. Tendremos que hablar hoy también amigos de nuestra querida Irene Montero. Ese señorita que trabajaba en Satur. Que era dependiente de Satur. Está aquí mando y hago publicidad de Satur. Una buena tienda de electrodomésticos. Y aquí damos un fuerte abrazo a todos los amigos que trabajan en Satur. Pero que incomprensiblemente en un Estado democrático y social de derecho. En un país avanzado ha llegado a donde ha llegado. A ser ministra de igualdad. Un personaje que no sabe ni a dónde está. Pero sabe dónde quiere llegar. Y quiere llegar por sus políticas del odio. Esa ideología de género destructiva y abrasiva. Quiere llegar a la destrucción de la sociedad para ella. Y sus secuaces continúan en el poder. Y amigos, es lamentable que un ministro, en este caso una ministra de gobierno de España. Pues no condene la muerte de una niña de 6 años. Porque no le viene bien políticamente. Es un auténtico escándalo. Hoy amigos, un programa especial que vamos a hacer con especialistas. Con Teresa Agüeyes, con Alfredo Perdiguero. De lo que está pasando. De lo que está pasando de esa violencia vicaria. De ese conjunto de denuncias falsas. De cómo se está destrozando la justicia. Y cómo gentes están viviendo un auténtico calvario. Y cómo no. Hablaremos de las elecciones en Brasil. De ese pucherazo de Lula da Silva. De cómo en una hora determinada Lula da Silva de nuevo supera a Bolsonaro incomprensiblemente. Y de la situación que vive Brasil, amigos, que puede ser un conflicto de guerra civil. Y cómo no. Hablaremos de Biden y de esas elecciones al Congreso de Estados Unidos. Ojo, unas elecciones decisivas. No para Estados Unidos, sino para el conjunto del mundo. Y como siempre, amigos. Y como siempre le digo. ¿Están preparados para la rebelión? Pues acampáñame a la rebelión con los mejores. Con nosotros estará el gran Carlos Cuesta. También en el programa de hoy, nuestro querido profesor Don Roberto Centeno, alias Centenator. Junto a la voz elegante de la radiotelevisión española, José Antonio Vera, que viene de Brasil para contarnos esas elecciones. Con Fernando Martínez Dalmao, una semana más aquí en El Mundo Rojo. Junto a nuestro policía de cabecera, don Alfredo Perdiguero. Y, cómo no. Desde los Estados Unidos de Norteamérica, la lady del mundo del rojo, Maybor Petit. Y, amigos, recordarles a todos ustedes dónde nos pueden ver la TTT de Madrid, en Valencia, en www.distritotelevisión.es o www.edistrito.es. También nos pueden ver en redes sociales, en Distrito TV, en YouTube. Desde aquí, Mari Carmen. Un fuerte abrazo, que sepas que te queremos. Y a todos los guerreros que te siguen. Y que esa labor que haces es única y que sepas que es muy importante para Distrito Televisión. También nos pueden seguir, amigos, en Patreon, www.patreon.com.br, distrito.tv, donde tendrán información extra de la cadena. Nos pueden mandar sus mensajes de WhatsApp al teléfono 669-728-673. O mandar el mensaje, quiero información, al mismo número de teléfono que tienen ustedes en pantalla. Recordarles que ya no hay excusa. Ya no tienen ustedes excusa para no ver Distrito Televisión. Si tienen cualquier tipo de teléfono móvil, se van a la tienda y se descargan. Ponen Distrito TV y se descarga la aplicación, tanto para Android como Apple. También, amigos, en las tablets, en los Smart TV de nueva generación, en Google TV, en Android TV, en Sony, en LG, etcétera, etcétera. Si ustedes no tienen un Smart TV, un Televisión inteligente, pues tendrían que comprar un 5TV Steed, tanto de Amazon, Xiaomi, como de Google Chromecast. Y para todos los amigos de los Estados Unidos de la USA, pues nos pueden ver a través de la gran plataforma Roku. Y, por cierto, muchas gracias porque el número de personas que cada día nos ven desde los Estados Unidos crece exponencialmente. Gracias por seguirnos y gracias por estar con la resistencia. Y vamos a empezar, vamos a empezar, amigos, porque nuestro querido presidente de gobierno, ese presidente que fue elegido de esa forma y ese presidente que ha llegado al gobierno mintiendo cada vez que hablaba, pues, amigos, sigue cediendo ante los independentistas. Y sigue cediendo ante los independentistas porque, como bien decía Albert Rivera, Sánchez y su banda tienen un plan. Y el plan de Sánchez y su banda es de mantelar un Estado de derecho que se llama España. Y el Estado español, o la nación española, o la patria española, pues, lógicamente, es el gran problema para Sánchez y su banda. Y ese es el gran problema porque para que Sánchez siga gobernando hay un elemento principal que no puede subsistir, que es España como nación. Esa es la realidad y esa es la conclusión. Si Sánchez quiere seguir gobernando, la nación española tiene que dejar de existir. Y a partir de ahí nacerá otro concepto jurídico, un concepto jurídico donde tendremos que enmarcar los restos de lo que es España, junto a nuevas nacionalidades que determinen por los socios de Sánchez. En ese contexto, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos a un señor Fijó, que es verdad, que llega al Partido Popular, tiene una subida exponencial, se aprovecha también de los problemas que tiene Vox y empieza a subir, empieza a subir. 140 votos, 145 votos. El señor Fijó parece que es otra cosa. Es verdad que lo único que ha hecho el señor Fijó, a diferencia del señor Casado, es no meterse con Vox. Y eso ha estabilizado las relaciones naturales entre los dos partidos que tienen que entenderse, sí o sí. Yo sé que hay algunos que no quieren, pero para echar a Sánchez tiene que entenderse el Partido Popular, tienen que entenderse Vox y tienen que llegar a un acuerdo para gobernar este bendito país. Pues un señor Fijó que creía que tenía todo controlado. Él ha sido el gran líder de Galicia, hasta haciendo y deshaciendo, tratando como chiquilicuatres a la oposición, hasta que llega a jugar con los mayores. Y se cree que es con Sánchez y con el Partido Socialista, o lo que queda del Partido Socialista, o más bien el Partido Sanchista, pues se puede negociar. Y empieza a negociar lo que es el Consejo General del Poder Judicial. ¿Y qué es lo que le pasa? Pues hombre, que le dicen de este Europa, el Partido Popular, hombre, fijó, que hay que negociar, que tienes que negociar, que hay que vulnerar la Constitución junto al Partido Socialista y llegar a un acuerdo para pactar a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Fijó, hombre, tienes que llegar a un acuerdo. Entonces, pues se fijó, bien mandado, empieza a negociar. Pero ¿con quién negocia? ¿Con quién negocia? ¿Ustedes han visto la película de Maverick? ¿Eh? ¿Se acuerdan? De Maverick, el tipo que tenía cartas por todas las partes de cuerpo y que de Mel Jason, ¿se acuerdan, no? Pues ahí vemos lo que es un auténtico taur de Mississippi. Pero Sánchez es un taur de Mississippi que va más allá, que va más allá. Yo creo que Sánchez es como la bruja de la sirenita, ¿se acuerdan de Úrsula? Cuando con Úrsula negocias, firmas un contrato que te condenas sí o sí al infierno. Y eso es lo que ha hecho Fijó. Y ha estado a punto de condenarse al infierno. Porque negociar con Sánchez es negociar con el propio Satán. Directamente lo digo así, amigos. ¿Y por qué decimos eso? Porque, ¿qué es lo que quiere Sánchez? Pues que los delincuentes salgan a la calle y lo está haciendo. Los delincuentes o los asesinos. Madre mía, mi primo que estuvo la Guardia Civil luchando y los miles de españoles que lucharon y las víctimas que lucharon y que murieron para que esta chusma, esta gentuza de asesinos no consiguieran sus objetivos, que vean ahora cómo Sánchez y su pandilla los sacan a las calles, tienen que abrirse las cárneres en Canal. Un país que coge y beneficia al asesino al mal mientras que deja a un lado a las víctimas y maltrata a que luchó por la patria, es un país que empieza a funcionar mal. Pero claro, empieza a funcionar mal porque tiene un gobierno como el que quiere. La verdad que lo cierto, señor Fijó, es que cuando Sánchez tiene estos acompañantes en su gobierno, lo único que le pide el cuerpo a Sánchez es meterle a usted a la cárcel y legalizarle a usted. Es verdad que le ha venido muy bien, que le ha venido muy bien vos, para que se lleve todas las tortas. Y ahí estamos, el Partido Popular, re guardaditos. Pero a la hora de verdad, para ellos, vosotros sois lo mismo, sois la ultraderecha. Porque todo lo que esté a la derecha de Sánchez es ultraderecha. Vos, Ciudadanos, el Partido Popular, un PID, cualquiera. Un partido de centro izquierda de la ultraderecha para Sánchez. Por lo tanto, amigos del Partido Popular, entender que Sánchez, lo único que pretende, llegando a un acuerdo o a un timo con el Partido Popular, es brindarse en el poder. ¿Y cómo quiere brindarse el poder? Tomando el poder judicial. ¿Y quién le puede dar la posibilidad de tomar el poder judicial? Un pacto con el Partido Popular. Y si el Partido Popular llega a ese pacto, no solo no ganará las siguientes elecciones, sino que lanzará a nuestra nación a un callejón sin salida. Lo cierto, amigos, lo cierto, que no se puede reformar. No se puede reformar el Consejo del Poder Judicial, o no se puede llegar a un acuerdo, con aquellos que quieren utilizar eso para incumplir las leyes. No se puede. Pero, mientras tanto, ¿qué es lo que tenemos? Mientras tanto, ¿qué nos dicen las encuestas? Las encuestas ya dicen datos muy importantes. La semana pasada dimos una encuesta, que es muy significativa. Lo cierto es que ya el Partido Popular y Vox cada día tienen más complicado una que hacer en la mayoría absoluta. Y hay un dato muy concreto. El dato de la media de las encuestas, que dice que el Partido Popular ha bajado un 1,5%. Y, ojo, que es que el Partido Socialista está subiendo en un solo mes, ha subido un 2,2%. Ojo a esa noticia. Pero es más, el partido de Santiago Pascal no recoge el voto del Partido Popular, ese 1,5%, sino que baja un 1% más. Y Vox, y Podemos, también sube. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Amigos, que la gente empieza a estar harta. La gente lo que quiere es que haya una posición ante el delito continuado de un presidente de gobierno y de una panda que la acompaña en el gobierno. Eso es lo que quiere la gente. Por lo tanto, dejémonos ya de historias, dejémonos ya de tonterías, de posición moderada, de esto, de lo otro. Señores, empecemos a tomarnos en serio esto. Dejemos de hacer el canelo, de hacer el primo, como se está haciendo, y empecemos a plantearnos una posición de verdad. Que llegan las elecciones y, como tengamos otros cuatro años de gobierno, a Sánchez y a su panda, España dejará de ser una nación para convertirse en otro tipo de entidad jurídica. Y entonces hablaremos de los restos de España y las nuevas nacionalidades. Y eso, quien no quiera verlo, o es ciego o es tonto. Por lo tanto, señores de la oposición, empiecen a ponerse las pilas, hagan oposición, que estamos ante un momento crítico de la nación de España. Y recuerden, amigos, que no les engañen los políticos garbanceros, porque la verdadera libertad en qué consiste, en estar bien informados. Hola, amigos, vamos a continuar en este programa de hoy, un programa intenso. Y yo creo que un programa ya reivindicativo, ¿no? Llevamos, como digo yo, con la resistencia desde el 2018, desde que ese señor entró en el gobierno. Es verdad que a veces es cansino, pero lo que uno nunca se puede imaginar es que la oposición se esté arrugando y pretenda llegar a un acuerdo increíble con un tipo que simplemente lo que pretende es blindarse en el poder y que les va a engañar sí o sí. Esto es muy sencillo, ¿se acuerdan como la fábula del escorpión y la tortuga? Cuando hay un fuego y el escorpión le dice a la tortuga, ¿me ayudas a cruzar el río? Y dice a la tortuga, ¿vale? Y en medio del cruzar el río coge el escorpión y pica a la tortuga y la tortuga le dice, perdón, la rana, la rana. Y le dice a la rana, ¿pero por qué me pica? Si sabes que si me pica no vamos a ahogar. Y le dice el escorpión, es que es mi naturaleza. Ahora, señor Fijo, es que la naturaleza de Sánchez es picar. A ver si se entera de una vez. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Carlos Cuesta. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿cómo estáis? Muy bien. Carlos, habéis publicado recientemente la siguiente noticia. Dicen que el plan separatista de asalto al Tribunal Constitucional incluye una bomba. El Estado no podrá exigir uniformidad legislativa a las comunidades autónomas. Además, ¿qué es lo que están negociando Sánchez y su banda? ¿Qué es lo que pretenden con este asalto al Poder Judicial en el cual Fijo, me parece que está por Uvas? Sí, vamos a ver, el desmembramiento del sistema constitucional era pleno y eso era de lo que se estaba hablando. Barra de lo que no se estaba, sino se está hablando. Porque el Partido Socialista continúa en sus 13, está convencido de que puede sacar adelante esa reforma del Tribunal Constitucional, controlarlo y, por lo tanto, pasar por el Tribunal Constitucional cualquier reforma legislativa, sorteando, burlando, esquivando de alguna manera la Constitución, porque ese Tribunal Constitucional ha mañado le dará el plazo y le dará el aval necesario para que se pueda poner en marcha. Y una de esas medidas afectaba directamente no aquello de todo lo que se está hablando, la famosa historia, que también es verdad, la famosa historia de esos referéndums pasados y pactados y considerados como consultas no vinculantes para que los aceptara el Tribunal Constitucional y que no deja de ser repeticiones del 1 de octubre, pero encima sin oposición. Toda la despenalización, no solamente de los delitos nuevos de sedición, sino de todos los delitos de comportamiento violento que acumulan y que, además, algunos de ellos están pasando directamente por procesos judiciales en Cataluña, los CDR, los UNAM y demás, sino que incluía, además, que en materia, por ejemplo, de derecho civil, se recuperara una cosa que había tumbado el Tribunal Constitucional. ¿Y por qué la había tumbado? Porque, evidentemente, fraccionaba por completo todo el derecho en España. ¿Qué era lo que pretendían? Que fuese transformada la Constitución de forma que ese fraccionamiento se pueda llevar a cabo de una forma legal y eso iba en el pacto. ¿Esto qué hubiese implicado? Pues directamente que si tú puedes fraccionar el derecho en España, desde cualquier comunidad autónoma, en materias como, por ejemplo, la materia civil, que es la materia más habitual por la que se rigen todos los contratos, todas las relaciones, un vecino al que le alquilas una casa, automáticamente la uniformidad legislativa de España desaparece y, de facto, te has cargado la nación. Es decir, puede continuar la nación, todo lo que tú quieras, a efectos de unidad, a efectos diplomáticos, unidad a efectos militares, unidad a efectos de embajadas, pero lo cierto es que durante todo ese tiempo tú estás actuando como si el país ya no fuese un solo país. Bueno, eso iba dentro del pacto y eso, de hecho, cuenta ya con un texto redactado, que quien lo ha redactado ha sido Podemos, cuenta con un texto redactado para poderlo llevar a cabo. Y no ha sido retirado ese texto que está registrado en el Congreso. Es decir, estamos hablando de cosas muy serias y ese plan estaba en marcha y ese plan depende o pasa precisamente por conseguir conquistar el Tribunal Constitucional. Y repito, el Partido Socialista, a hora de ahora y fecha de ahora, no se ha bajado del burro y pretende seguir adelante con ese plan. Carlos, por otro lado, tenemos a un señor Sánchez que ahora ha bajado del gas y sin embargo ha comprado muchísimo gas, que lo hemos comprado súper caro, y ahora los depósitos están llenos de gas y no se puede comprar el gas barato, por lo tanto tendremos que gastar el gas más caro. Dice la noticia, dice, la reforma de Sánchez frena ahora la entrada de gas barato para consumir el caro que colapsa a los depósitos españoles. Es increíble, ¿no? O sea, teníamos el gas de Argelia a un precio especial, llega al tipo este, se vende a Marruecos, vende la dignidad de España y la entrega al Sáhara. En medio de una guerra entre Ucrania y Rusia, donde el gas urruso, pues bueno, de alguna forma va a llegar muchísimo menos y muchísimo más caro, nos crea los precios de la luz, los precios del gas suben de forma exponencial y ahora que baja el gas no podemos comprar el gas más bajo porque ha llenado los depósitos de gas caro. Es que peor no se puede hacer, ¿no? Es una chapuza, o sea, no tiene una calificación ideológica lo que hemos hecho, tiene una calificación sectaria porque, cuidado, que todo esto estaba impulsado por esas tesis ecologistas ultra. Pero el resultado final de las reformas energéticas de Sánchez solamente tiene un nombre, chapuza, ineptitud. Es decir, una falta de conocimiento es absoluto y el estar tocando, mezclando con esas características un sistema muy complejo como es el energético en España y en cualquier país. Pero su ineptitud le ha llevado a romper los lazos diplomáticos de los que dependíamos en materia energética y le ha llevado a plantear unas estrategias enloquecidas. Mira, yo creo que se define de una forma muy sencilla el esquema que estaba planteado antes de que llegara Pedro Sánchez. Era un esquema que a mí, perdón, no me gustaba porque prescindía de la nuclear, había mantenido los reactores actuales pero no se construían más. Bueno, pero ahí estaban. Tenían mucha capacidad, mucha menos de la que podríamos haber tenido. A mí me parecía un fallo, pero bueno. Y a partir de ahí, ¿en qué nos apoyábamos de forma decisiva? En el gas, en el gas natural. ¿Y el resto qué se hacía? Bueno, pues el resto se iba esperando con una estructura estable, un poco de nuclear y mucho de gas. Se iba o se seguía tirando de los pantanos para saltos hidráulicos y se seguía, por ejemplo, tirando mucho y se iba implantando cada vez más eólica y solar. ¿Por qué? Porque la materia prima es gratis y si lo podemos sacar gratis, pues mucho mejor y más barato. A mí el esquema, repito, que no me parecía el perfecto, tendríamos que haber optado mucho más por nuclear que por gas. Pero bueno, oye, era un esquema que por lo menos tenía una cierta coherencia. Llega Pedro Sánchez. Lo primero que hace es cargarse los tratados de amistad con Argelia. Fuera, nuestro principal proveedor. Como eran tratados de amistad, el gas lo obteníamos a un precio mucho más bajo de lo normal. No lo teníamos a precio de mercado. Al cargárselo, no solamente se ha rebajado a menos de la mitad lo que nos llegaba por gasoducto. Por cierto, infraestructuras en las cuales nosotros nos hemos gastado dinero en construirlas y ahora están una directamente cerrada de las dos que había y la otra por debajo de su potencial. Hemos perdido más de la mitad, es decir, en pulidad hemos perdido un gasoducto entero o más de un gasoducto entero, que nos costó un dineral. Bueno, a tomar viento, esa fuente de llegada eliminada. Ese gas que llegaba, llegaba en estado gaseoso. No había que licuarlo primero y regasificarlo después. El que estamos adquiriendo para paliarlo, sí. Y encima viene de Estados Unidos, que viene por fracking, todavía más caro, porque la técnica es muy útil, pero es más cara. Nos apoyamos en ese gas. Como ese gas nos sale muy caro, empezamos a apoyarnos en gas ruso en mitad del bombardeo a Ucrania, con dos narices. Y mientras este señor Pedro Sánchez se fotografía con Zelensky. Como ni siquiera con eso llegamos, le pedimos a Francia que, mientras estamos vendiendo, que vamos a exportar gas para ayudar a Ucrania, lo cierto es que estábamos pactando con Francia, envíanos gas barato procedente de Azerbaiyán, porque no nos llega la camisa al cuello. Literal. Bueno, ¿qué ha ocurrido? Que en la situación de alerta en la que estábamos, efectivamente hemos llenado los depósitos, comprando al precio que fuera. Y cuando lo hemos comprado al precio que fuera, es decir, al más caro, tenemos los depósitos llenos. Y como ahora no podemos meter los nuevos metaneros que siguen llegando y con los cuales hemos cerrado acuerdos, ahora para poder vaciar esos depósitos tenemos que consumir el caro. Para meter más barato o no, para meter más caro. Y para no traer más gas, hemos parado la importación de gas barato de Francia. Y dices, no se puede hacer peor. No se puede hacer peor. Yo, de verdad, literalmente, sé que esto tiene un componente ecologista ultra. Ese es el pecado original. A partir de ahí, al pecado original, sumémosle ineptitud, incompetencia, incapacidad, indocumentación. No tienen ni idea de lo que están tocando. O sea, de la factura de luz que nosotros tenemos ahora, un 15 o un 20% del precio se podría haber evitado, clarísimamente. Simplemente con el viejo lema que nos decían a todos en la escuela, estate quieto y callado en aquella esquina. Con que si hubiera estado quieto y callado en aquella esquina, hubiésemos tenido el gas clarísimamente más barato. Porque no hubiésemos perdido los contratos preferentes con Argelia. Es una chapuza, una chapuza literal, y con un impacto sobre todas las empresas y los hogares demoledor. Bueno, y chapuza o, de nuevo, venta de la dignidad de España, es lo que dice la siguiente noticia. Dice Puigdemont, desvela la promesa de Pedro Sánchez para que vuelva a España. Carlos, o sea, después de la que ha liado este sacamantecas, de dar un golpe de Estado, de escaparse, de dejar en ridículo a España, de estar viviendo tranquilamente ahí en Bélgica, demostrando que la Unión Europea es un auténtico fiasco, que no funciona ni la Eurodorne ni nada por el estilo. Pero que ahora venga Puigdemont como si no hubiera pasado nada, yo creo que ya sería pisotear una vez más la dignidad del pueblo español sin necesidad. Pero fíjate, Jesús Ángel, yo te diría una cosa. ¿Alguien tiene duda de que ha pactado la vuelta de Puigdemont? Es que no la tiene nadie. No la tiene nadie. O sea, Esquerra necesita eliminar los supuestos mártires exteriores. Es decir, quien se lo ha pedido ha sido Esquerra. Esquerra, que es quien manda aquí junto con Bildu, Esquerra y Bildu, Bildu y Esquerra son los que mandan en el Gobierno de España, le han ido pidiendo todo. Tienes que demoler el Tribunal Constitucional porque queremos meter unas consultas legalizadas, unos referéndums ilegales aparentemente legalizados. Hay a que va Sánchez. Bildu le ha pedido, y de hecho lo ha hecho, hasta el mecanismo de eliminación o de reforma de la anterior reforma laboral. Se lo pidió y lo negoció. De hecho, lo anunció Bildu. Bildu es el que ha hecho el comentario de tenemos 300 presos, de Tarras, y para sacarlos pactaremos los presupuestos. Y efectivamente se pusieron a negociar los presupuestos. Bildu le ha pedido la entrega de Navarra y efectivamente se la está dando. Bildu le ha pedido, esto va con un mensaje con toda la mala uva destinada a PNV, lo digo porque PNV está apoyando en estos momentos a Sánchez, y Bildu le ha pedido que tiene que apartar a PNV y regalarles el Gobierno del País Vasco. Así que, señores de PNV, sigan, sigan con lo que están haciendo. Que ya verán el tiempo que les queda para pasar a convertirse en un partido igual que Convergencia de Veneo. Es decir, en una caricatura. Bildu va exigiendo, Esquerra va exigiendo, que tienen que despenalizar la sedición y allá que va Pedro Sánchez. Es decir, en España no está mandando el Partido Socialista, no es verdad. Está mandando en parte Bildu, en parte Esquerra y algo, un poquito Podemos. Pero este es un país, en estos momentos, gobernado por un partido proletarra, un partido que tiene a su cúpula condenada por golpismo-separatismo y un partido comunista. Eso es lo que manda en España. Pues mientras manda eso en España, nos dicen lo siguiente, las encuestas. Dicen que Sánchez se recupera y la mayoría del PP más vos comienza a peligrar. Carlos, ¿qué está haciendo mal el Partido Popular y vos para que las encuestas empiecen a hacer que Sánchez se recupere? De hecho, en un mes ha tenido una recuperación espectacular Sánchez, de más de un punto, caída de un punto y medio del Partido Popular, caída de un punto de voz que no recupera el voto del Partido Popular. ¿Qué es lo que está pasando para que la derecha empiece a bajar? Y Sánchez, en una situación de desastre total, de ruina total e incluso de ruptura de la nación, pues empiece a recuperarse y encima, como tome el Poder Judicial, pues salga con más fuerza de esta. Mira, yo sé que a los partidos les molesta mucho que les digas no estáis haciendo lo que tenéis que hacer, pero es nuestra obligación. Y en estos momentos, efectivamente, yo considero que la oposición no está haciendo lo que tiene que hacer. Y me refiero a los dos, a PP y a Vox. El Partido Popular ha repetido la misma negociación del Poder Judicial que lanzó Pablo Casado y Teodoro García de Gea, pero no tuvieron suficiente con ver lo que ocurrió. O sea, yo, la explicación está actual, que es una cosa maravillosa, lo digo con toda la ironía. Es decir, es que nos han engañado. Ah, pero ¿queda alguien en España, y desde España hasta China y da de vuelta 30 veces, que no sepa que Pedro Sánchez es el mayor mentiroso de la política de toda la historia? ¿En serio? O sea, ¿alguien se cree que puede negociar con Pedro Sánchez y Pedro Sánchez no le va a intentar engañar? Es que partamos de la base de que Pedro Sánchez es un mentiroso crónico. Claro que te va a engañar. Pero es que, voy a más, ¿qué era lo que se estaba negociando en la justicia? No se estaba negociando la politización de la justicia. Dice, no, es que estamos pidiendo dosis de independencia, pero si están pactando la designación por parte de los partidos políticos. Dice, no, pero a futuro. ¿Pero cómo que a futuro, que están pactando ahora la renovación? Si ustedes creen en la independencia, no pueden pactar la renovación ahora. Pero es que encima se estaba pactando también la renovación de un tribunal constitucional que todos sabíamos que estaba dictada, porque Esquerra lo estaba diciendo, estaba dictada por las peticiones de Esquerra. ¿Para qué? Para convocar de forma aparentemente legal un nuevo 1 de octubre. Lo sabíamos todos, lo hemos publicado, yo lo he publicado con documentos escritos. Llevo publicándolo a lo largo de un año. Repito, con los documentos escritos y firmados por Esquerra. ¿Pero de qué estamos hablando? Lo sabía todo el mundo. Pero en ese momento, Jesús Ángel, tú dices una cosa que es verdad. Es un enorme error y un enorme, yo ni tan siquiera en ocasiones le llamaría error, una enorme confusión con respecto a lo que tiene que ser la independencia judicial. Y eso ya es más que un error. Pero eso es por parte del Partido Popular. Pero ¿y por parte de Vox? Porque según las encuestas no se estaba recuperando. Y yo sé perfectamente que las encuestas de Tezano no sirven ni para empapelar un bocadillo a tú. Vale, perfecto. Pero el resto de encuestas se hacen en muchísimas ocasiones por demóscopos que lo intentan hacer lo mejor posible. Pueden tener un fallo, pueden tenerlo. Pero yo me estoy refiriendo a la media de las encuestas. Y la media de las encuestas mostraba que Vox no solamente no levantaba el morro, sino que seguía cayendo. ¿Por qué? Porque tiene problemas internos. Y porque determinadas decisiones que se han estado tomando dentro del partido, desde mi punto de vista, por supuesto yo no quiero optar a ser miembro de ningún partido, de hecho me lo han ofrecido 500 veces y lo he rechazado, pero desde mi punto de vista, oye, y la gente lo debe estar interpretando así, Vox tampoco se estaba centrando en algunos de los problemas básicos. Es decir, por ejemplo, en materia económica, Vox es un partido que no estaría además que empiezas a decir algo, porque no se sabe muy bien qué es lo que piensa. Y sin embargo veo muchos mensajes que desde mi punto de vista no le están facilitando captar voto. Hacen de maravilla en sacar determinados debates como el del aborto, como el de la ley trans, como el de la violencia de género, pero en el resto tienen que estar. Y tienes que estar día a día peleando por hacer oposición. Y tienes que estar permanentemente dando el callo. Y hay veces que los miras, y lo siento decirlo, porque además hay gente, tanto en el Partido Popular como en Vox, a los que yo les tengo muchísimo cariño. Pero mi obligación es decir lo que pienso. Y lo que pienso es que en estos momentos hay una dejación de labores de oposición y hay un desenfoque con respecto a lo que está planteando y lo que necesita la población española. Y se tienen que no centrar desde el punto de vista de ir al centro. Eso no lo defenderé en la vida. Pero se tienen que centrar desde el punto de vista de que hay que hacer oposición, que no se les va a regalar el partido, que el Partido Socialista es un enemigo muy duro, que el Partido Comunista es durísimo de expulsar de los sitios cuando llega, que Bildu es lo peor, que Esquerra es lo peor, y si se creen que se lo van a poner fácil, no es verdad. Y que en el momento en el que tú dejas de estar permanentemente pedaleando, ellos que tienen una capacidad mediática brutal te adelantan. Y eso es así. Y eso es así. Así que yo les pediría que efectivamente se pongan a hacer aquello para lo que han llegado. Que es centrarse, dejarse de batallas internas, empezar a sacar propuestas absolutamente, sobre todo trabajar con expertos y empezar a plantear cosas que benefician a España y dejarse de tanta tontería. Pues Carlos, yo creo que más claro el agua en tu análisis. Mañana te vemos a las 22 horas en un superprograma con España Cuestas aquí en Distrito TV y además con alguna que otra exclusiva. Adelantenos algo. Pues mira, hablaremos de muchas de estas cosas y vamos a hablar, por supuesto, de los últimos timos que están ocurriendo en materia fiscal, porque de verdad que es de vergüenza. Vamos a mostrar un gráfico, porque el Partido Socialista, según ellos, están haciendo lo mismo que Europa. Lo mismo que Europa. Lo mismo que Europa. Cuando la gente vea el gráfico de lo que está pasando en el resto de países, donde se están bajando, la carga de los impuestos se está bajando y en España sigue subiendo, es de vergüenza. Es de vergüenza. Pues de vergüenza. Veremos. Como siempre, don Carlos Cuesta sacará las vergüenzas a Pedro Sánchez. Hasta mañana, Carlos. Un fuerte abrazo. Un abrazo muy fuerte. Y amigos, vamos a continuar. Vamos a continuar porque... Yo lo digo siempre, aquí en Distrito Televisión estamos para hacer un servicio público para nuestros telespectadores. Nosotros no nos casamos con nadie. Eso sí, queremos que nuestra patria se salve y queremos, también tenemos una línea editorial conservadora, es evidente, de defensa de la patria, somos patriotas. Pero es evidente, amigos, es evidente que creo que los políticos tienen que empezar todos a pensar en la sociedad, en el servicio público, en la defensa de la nación, y dejar de mirarse sus ombligos. Porque si estas encuestas que empiezan a marcar una tendencia, y desde aquí lo llevamos diciendo hace tiempo, que luego nos dicen que si somos, que no sé qué, no, señores. Aquí analizamos la realidad y vamos avisando de lo que está pasando. Y si esto va a más, la mayoría absoluta puede que se pierda. Atención, que la mayoría absoluta puede que se pierda. Y que tengamos un gobierno, no Frankenstein, sino todavía más Frankenstein, con más poder de la Esquerra Republicana y con Bildu. Y esto sería el fin para muchos españoles, para la clase media y para la nación. Y sobre todo, estaríamos todavía muchísimo más cerca de lo que es ese proyecto bolivariano de Argentina, de Venezuela y de todo Hispanoamérica. Y en este caso también de Iberoamérica, porque hay que incluir Brasil, amigos. Que ojo lo que está pasando en la SID y cómo el foro de San Pablo y el grupo de Puebla, a partir de pucherazo tras pucherazo, se está quedando con el poder. Pero luego eso lo veremos más tarde. No sé si tenemos al otro lado de Sky a don Roberto Centeno. Don Roberto, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Le voy a leer una noticia. Ponga usted muchísima atención. A ver si sabe usted quién ha dicho estas palabras. Roberto Centeno, economista. Saquen todo el dinero que tengan en el banco porque el gobierno nos llevará al corralito y a la cartilla de racionamiento. Explíquenos, don Roberto, por qué el gobierno nos va a llevar al corralito, a la cartilla de racionamiento y tenemos que sacar todo el dinero del banco. Bueno, efectivamente, yo el tema de sacar el dinero del banco llevo ya mucho tiempo diciéndolo en todos los medios en los que tengo voz. El sacar el dinero del banco, por lo menos, por lo menos, tendrían que sacar ustedes el equivalente a lo que gasten en un año. Es decir, lo que necesiten ustedes para vivir en un año, sáquenlo. Bueno, ¿por qué les digo esto? Bueno, pues porque la razón es muy clara. España está quebrada. La disparatada gestión económica de este guerra civilista, traidor a España y mentiroso compulsivo de Sánchez, está creando, señoras y señores, el mayor desastre económico desde la guerra civil. Y esto no es que lo diga yo, lo ven ustedes cada día mirando a la derecha o a la izquierda o a sus vecinos. Pero según la OCDE, somos el país, no solo de Europa, sino de todo Occidente, que más se ha empobretido. El salario real, es decir, el salario descontado de la inflación, el salario real se ha hundido más que en ningún otro país de la OCDE. Somos los que más nos hemos endeudado. El año pasado en 100.000 millones y este año nos vamos a endeudar en otros 100.000 millones. Que mayor presión fiscal tenemos, que más clase media han destruido, que tiene mayor tasa de paro, digamos, normal. La juvenil ya se sale del dibujo, porque esto es terrible. Bien, bueno, y este año vamos a cerrar con una deuda de 1,5 millones de euros. Una auténtica salvajada. Eso supone, señoras y señores, sépanlo ustedes, sobre todo todos aquellos que van a votar al PSOE y a Podemos, que no se entiende muy bien cuáles son las razones. Miren ustedes, esto supone el empobrecimiento de sus hijos, de sus nietos y de sus bisnietos. Es decir, el empobrecimiento de varias generaciones, bueno, la ruina, mejor dicho, no el empobrecimiento, de varias generaciones de españoles durante los próximos 60 o 70 años. Bien, esto es lo que tenemos. Por esta razón, les digo, porque ¿qué es lo que ocurrió en Grecia? ¿Qué es el corralito? Miren ustedes, cuando Grecia suspende pagos, cuando Grecia suspende pagos, aunque usted tuviera, digamos, 20.000 euros en el banco, usted no podía sacar más que 40 euros a la semana. Eso era el corralito, que aunque usted tuviera dinero, no podía disponer de él. De ahí que les digo que tengan el dinero en casa. ¿Por qué no hemos suspendido pagos todavía en esta situación? Pues porque el Banco Central Europeo, con una irresponsabilidad verdaderamente cósmica, sigue dándonos dinero prácticamente a interés cero y sin ningún control. Juró y perjuró que para atacar la inflación iba a dejar de comprar deuda soberana a partir del 1 de julio. Bueno, no lo ha hecho. Simplemente no lo ha hecho. Y ahora dudo mucho que lo vaya a hacer. La situación es mucho más complicada y entonces la señora Lagarde y el señor de Guindos no quieren que se vea la realidad en esta situación económica muy mala para toda Europa de que hay países que suspenden pagos, como sería el caso de España. Además, sería infinitamente más grave que Grecia, puesto que la economía española es seis veces más grande que la Grecia. Don Roberto, bueno, hemos visto recientemente unas imágenes de Mónica Holmier, presidente de la Comisión Presupuestaria del Parlamento Europeo, en la que ha dicho literalmente que hay 11.500 millones de euros que se han entregado a España, de los que según reconoce la presidente no hay rinirrastro alguno. Yo, ahora van a ver ustedes las imágenes para que vean que esto es literal, pero esto es increíble. O sea, que Europa entrega a España 11.500 millones de euros y que el gobierno de España no dé explicaciones de dónde está ese dinero. Por lo tanto, ¿en qué tipo de país estamos y quién está permitiendo que se siga haciendo este latrocinio y este dispendio de dinero y de subvención constante y de financiar a un gobierno de Pedro Sánchez que tenía que haber caído ya porque, lógicamente, España está en quiebra técnica y lo único que están haciendo es hundir y hundir todavía más nuestra economía? Vamos a escuchar al don Roberto y luego quiero que usted me dé su opinión. Dice al público y en la presa, ok, estamos informados ahora porque vamos a recibir preguntas. ¿Qué nos dice sobre el R.O.F. y el suceso del R.O.F.? Entonces, tengo que decirles, ok, hay reformas en España en el momento, para estas reformas no había costes, pero España recibió, por lo tanto, 11.500 millones de euros. Pero no sé, ahora están en el budget español y no tengo idea de lo que hicieron con ello. No creo que esta es la solución que quieras presentar a nosotros porque esto sería bastante detrimento para los recibidores públicos. Pues acabamos de ver un vídeo que, lógicamente, es un auténtico escándalo. ¿Cómo es posible que Europa esté denunciando públicamente que el gobierno de Sánchez tiene 11.500 millones de euros que no se sabe dónde están? Si eso está pasando, mandando las cuentas a Europa, ¿qué no se esconderá? Pero lo lamentable de todo, don Roberto, es que la señora Van der Leyen siga mandando dinero, dinero y dinero a España, aun sabiendas que este gobierno es un gobierno corrupto, que no cumple ninguna norma presupuestaria, que está engañando a los españoles y a los europeos y, además, nos está llevando a la ruina. ¿Por qué Europa tiene tanto interés que España tenga esa gran deuda y que se mantenga Sánchez en el gobierno, aun sabiendas que es un taur del Mississippi? Bueno, vamos a ver. Este tema, afortunadamente, lo conozco muy bien. Porque, fíjate, Mónica Holmeyer, que es la presidenta, es algo así como la presidenta del Tribunal de Cuentas, para entendernos. Bien. Cuando ella ha dicho esto, que el gobierno español escondía que no había dado cuenta de dónde estaban 11.500 millones, pues el número dos de la comisión, el señor Dombrowski, de ingrata memoria, se puso como una pantera, este canalla corrupto, se puso como una pantera y le dijo a Mónica Holmeyer que estaba equivocada, que en España el gobierno español eran los más honrados del planeta, algo así como el Santo Job. Bueno, el Dombrowski, este hijo de Satanás, tuvimos contacto con él, un servidor y los cuatro jinetes del apocalipsis, cuando le mandamos, como vicepresidente que era de la comisión, y nosotros unos pardillos, porque creíamos que este tío era una persona honrada, le explicamos cómo estaba mintiendo en todo la contabilidad nacional, el Instituto Nacional de Estadística, en concreto en el PIB y en todo lo demás. Bien. Bueno, pues me preguntas por qué ocurre esto. Porque el señor Dombrowski es un corrupto y Ursula von der Leyen es una corrupta. Era la más corrupta, cuando fue ministra de Defensa, se tuvo que ir de Alemania porque la pillaron robando unos contratos de defensa. Pero es que el otro día, en la Unión Europea, la están investigando porque la acusaron públicamente en una reunión del Parlamento Europeo, pidieron su dimisión porque esta tiparraca se ha gastado 72.000 millones de euros en comprar vacunas contra el COVID a las farmacéuticas y ha comprado el equivalente a 10 vacunas por europeo, incluidos niños y militares sin graduación. Es decir, esta individua ha despilfarrado el dinero y ha robado el dinero de una manera increíble. Es bastante obvio por qué esta tía no hace caso a nada. Hace poco, bueno, no tan poco, pero vamos, hará seis semanas, siete semanas. Don Roberto, ¿usted cree que ella y Sánchez tienen un pacto secreto, que hay alguien por encima, que le conviene que Sánchez permanezca en el gobierno de España y que España cada vez esté más arruinada? No, 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 no es un tema, es un tema de corrupción pura y dura. Yo no lo puedo demostrar, pero mire, el otro día, o sea, los hechos están encima de la mesa y esto, hombre, en blanco y en botella. Miren ustedes, vinieron aquí los hombres de negro, que antes, bueno, eran como, bueno, como el diablo con rabo, para analizar la situación de la economía española. Y esto ya lo dijimos en uno de estos programas. Bueno, pues estos hijos de Satanás, también otros corruptos, los hombres de negro, dijeron que España era el país de la Unión Europea, fíjese, que mejor estaba gestionando los fondos europeos. Dicen que no sabían, y que desde luego en España no había ni un miligramo de corrupción. Dicen que no sabían cómo, porque no, porque el gobierno español no era nada transparente y no explicaba dónde se los había gastado. Pero, don Jesús Ángel, ¿cómo coño es posible, cómo narices es posible, que estos tíos que vienen como auditores realmente a auditar esto, pueden decir que en España es el país más honrado y que lo está haciendo fenomenal, pero no saben cómo porque no tienen los datos? Pero es que estos tíos, bueno, estos son los secuaces que ha mandado Van der Leyen, y ya me contará usted la historia de Van der Leyen en Alemania y ahora en el tema de las vacunas, que, bueno, el tema de las vacunas es lo que significa, señoras y señores, que de 71.000 millones se ha gastado 45.000 millones más de lo que tocaba. Ahí queda claro, don Roberto, su opinión. Don Roberto Centeno, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Un fuerte abrazo. Gracias a vosotros. Un abrazo. Cuídese mucho. Y, amigos, nos vamos a ir a publicidad, pero antes de irnos a publicidad, permítanme decirles que es el momento de ir a Naturhaus. ¿Y por qué es el momento de ir a Naturhaus? Porque le van a asesorar para que usted pueda adelgazar, además adelgace sin ningún tipo de problema, amigos. Porque en Naturhaus ayudamos a nuestros clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida. Todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrás de un programa de citas regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de tu caso de forma permanente. Se da tu guía durante todo el proceso para que consigas tu peso saludable y será también tu apoyo emocional. Tu nutricionista irá adaptando tu plan de alimentación personalizado a medida que vayáis avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene tu salud y que alcanzan los resultados deseados. Pide cita gratuita en tu centro más cercano o solicítalo online en www.naturhaus.es Y amigos, nos vamos a ir a publicidad. Pero miren cómo trataban la sexta y sobre todo Televisión Española que apagamos todos el asesinato de la niña Olivia de seis años. Decía lo siguiente, detenida en Gijón una mujer tras hallar a su hija de seis años muerta en su casa. ¿Se dan cuenta cómo la ideología de género pretende ocultar un crimen atroz de forma miserable? ¿Cómo la señora Inés de Montero pretende ocultar y callar un crimen atroz porque el que la ha cometido es una mujer? ¿En qué mundo demoníaco estamos viviendo? Y vamos a hablar de esto después de la publicidad. No se vayan porque si no nadie, nadie se lo va a contar. Amigos, ya hemos vuelto de publicidad. Gracias, continuamos aquí en el mundo al rojo, más al rojo que nunca. Y antes de seguir, pues permítanos presentar a nuestros invitados. Después de su larga instancia en Brasil y en San Pablo, pues llevando las elecciones de Brasil, ¿no? Don José Antonio como corresponsal de La Razón. Sí, efectivamente, tanto como llevando Lula y Bolsonaro. Y yo estaba allí un poco reflejando. Llevándola corresponde, digamos, la información a La Razón y a la puñón pública española. Efectivamente, sí. No sé, está bien dicho, ¿no? Está bien dicho. ¿Dá usted el aprobado o no? Nunca se ha equivocado. ¿Qué tal, don José Antonio? ¿Cómo está usted? Pues nada, estupendamente bien. Unas elecciones que dejan un reguero de polémica muy grande, que luego veremos más tarde, donde, como siempre, llega la hora, esto es como la cenicienta. La hora de Trán, llega la hora de Trán, y es la hora de Bolsonaro, y es la de todos. A la cenicienta, a las 12 desaparecía, y en este caso, en esta hora, los votos de Bolsonaro desaparecen, llegan los de Lula, ¿no? Efectivamente. Es increíble. Y lo hacen delante de todo el mundo, y aquí todo el mundo callado. Sí, porque además fue milimétricamente igual que la primera vuelta. En este caso, todavía un poco más tarde, es decir, que ya estaba casi llegando el escrutinio al 70%, al 70% que se dice pronto, ¿no? Y ahí es cuando dio el vuelco, el vuelco que fue milimétrico, ¿eh? Porque, en fin, es que Bolsonaro sacó prácticamente los mismos votos de Lula, ¿no? Hay que recordar, Chile, Perú, ¿todos por la mínima? Perú por la mínima. Colombia. ¿Por la mínima? Brasil. ¿Por la mínima? Y luego, seguramente, que harán algo en Ecuador, que es lo único que ya le falta. ¿Qué es el que da? Y Biden por la mínima. Biden por la mínima. Biden por la mínima, no. O sea, Biden ya... O sea, el sueño de cualquier pucherazo es hacer lo de Biden. Un Biden. Es que Biden no tenía ni pos... O sea, porque Lula, mejor, podía estar más o menos cerca. Pero es que Biden no estaba ni cerca. No, Lula, lo que ha pasado es que Lula le ha dado las encuestas que como que iba a arrollar un 60-30 y al final ha sido un 50-50 casi. O sea, un 50-algo, un 49-casi 50. Pues que a su pan se lo coman los brasileños tener a un delincuente dentro del gobierno de la nación. Don Fernando Martínez, buenas noches. ¿Cómo está usted? Golpe de Estado de la Izquierda en Brasil. ¿Titular? Titular. Bueno, pues, mire, yo le voy a leer para que vean ustedes lo que son titulares. Ya que usted ha acabado de dar un titular, yo le voy a dar un titular a todos ustedes para que vean hasta qué punto se manipula la información en este país. Hasta qué punto la maldita ideología de género oculta la realidad. Amigos, no hay varones, todos los varones son malos y todas las hembras son buenas. Ni al revés. Hay gente mala y hay gente buena. Por eso, hay cárceles de mujeres y cárceles de hombres. Si los hombres solo fueran los malos, pues no habría cárceles de mujeres. Pero, amigos, es lamentable que la radioterevisión pública española sea capaz de ocultar la realidad de un asesinato de una madre hacia una hija de seis años con el siguiente titular. Vean ustedes qué vergüenza. Decía lo siguiente, radioterevisión española, detenida en Gijón una mujer tras hallar a su hija de seis años muerta en su casa. ¿Cómo que detenida en Gijón una mujer tras hallar muerta a su hija de seis años en su casa? No. Detenida en Gijón una mujer tras asesinar a su hija de seis años. Esto ya es el colmo de los colmos. Mientras tanto, ¿qué es lo que hace Irene Montero? Pues mire, pues Montero calla, ahí vamos a ver la noticia, después de que una madre mate a su hija tras perder la custodia a favor de su padre. ¿Y cómo está el padre de esta niña? Pues vamos a escucharle, amigos, vamos a escuchar cómo este hombre después de recuperar la custodia de su hija, después de cinco años de lucha y de persecución, de denuncias falsas, de las malditas denuncias falsas que utilizan para destruir y manipular la justicia, pues este pobre hombre recibe a su hija muerta. Veanle. El padre de Olivia está roto. Vengo de Segovia y vengo a dar el último abrazo a mi hija. No os imagináis lo que es perderla. Eugenio asegura que llevaba cinco años luchando por la custodia y el viernes se la habían concedido. Después de luchar cinco años por conseguir la custodia me la entregaron el viernes. Ella estaba provisionalmente aquí y volvía a casa. Mañana tenía que recogerla para llevársela a Segovia donde vive. No os imagináis el dolor inmenso que es esto de verdad. En marzo Olivia cumplía siete años. Siete años. Esto no va ni de hombres ni de mujeres. Esto va de que no pueden hacer esto un niño. Esto un niño. Por Dios. Fue el hermano de la presunta homicida quien avisó a la policía al no conseguir contactar con ella. Cuando entraron en la vivienda madre e hija estaban en la cama y la madre dijo que había tomado barbitúricos. Tras asistirla en el hospital la sacaron en silla de ruedas para tomarle declaración ya detenida. Pues amigos un asesinato que lamentablemente la ministra de igualdad parece que no le importa. Porque la ministra de igualdad solo le importa las personas que son asesinadas por un hombre para poder utilizarlo políticamente. No le importan las mujeres las niñas los niños no le importa nada. Solo le importa desarrollar sobre el cadáver de los muertos su asquerosa política sectaria de género para dividir a los hombres y mujeres y para ella y su chusma vivir como reyes. Señor Dalmau. Además repetirla sobre todo a quien defiende esta ideología de género que maltrata el maltratador mata el asesino la persona que se asesina y viola el violador no tiene género no existe el género no podemos conceptuar la sociedad por el género la ideología de género es una invención es una invención de la izquierda donde está ahora mismo esta izquierda con estos hechos homicidas que existen referente a una persona de siete años el problema está en la ideología de género está en circunscribir todo a las ideologías y no a las realidades prueba de ello que el hecho en sí mismo que tenemos ahora mismo sobre la mesa es que una persona ha asesinado a un menor y eso conceptualmente hablando y jurídicamente hablando es lo que hay que mirar pues amigos han escuchado don Fernando Martínez Dalmau y vamos tenemos ya en Sky a doña Teresa Buenas noches doña Teresa ¿cómo está usted? Buenas noches encantada de estar con ustedes esta noche Teresa una muerte que usted ha anunciado en sus redes porque se ha visto que se podría haber evitado esa muerte la actuación tardía de los juzgados aunque la juez le dio al final la custodia al padre pero veíamos que más de 20 denuncias de falsos delitos por maltrato que había puesto a la mujer y además utilizando las leyes a su antojo para hacer y deshacer y sobre todo para al final terminar matando a su hija claro a ver lo que estamos viendo hoy cada día más y sobre todo los abogados es que nos encontramos con una cronificación judicial en los juzgados que básicamente se resumen en bueno pues papel que no va a ninguna parte donde no se toman medidas reales ni efectivas contra este tipo de personas que se dedican falsamente episodios parece que tenemos problemas no sé si te puedes acercar un poquito más al micrófono a ver ¿me escucháis? sí te escuchamos ¿me escucháis? porque algunas frases se entrecortan a ver si ahora mejor esto diciendo que es lamentable que estas situaciones de cronificación de denuncias falsas en los juzgados tanto de familia como de violencia de género pues estemos ya casi habituados los abogados a verlos o sea un juzgado que permite que un procedimiento judicial se dilate uno o me da igual o las denuncias que sean 20 28 yo tengo un cliente que tiene 80 denuncias por parte de su de su pareja y son todas falsas un juzgado que permite que esto se cronifique es un juzgado que no funciona no funciona el juez no funciona la fiscalía y no funciona pues los equipos psicosociales conformados por trabajadores sociales y por psicólogos que son los que tienen que determinar cuál es el plan de idoneidad parental para esos menores de edad tienen que evaluar a los progenitores para ver si efectivamente tienen algún tipo de trastorno algún tipo de alteración es imposible que cinco años en estos juzgados no se haya visto nada o sea creo que hay de verdad víctimas que no solamente son los hombres sino también los niños y que se podrían haber evitado con unas leyes ecuánimes y muchas más justas no es tal ley de violencia de género que no sirve absolutamente para nada y bueno entendiendo que hay mujeres que también sufren de violencia de género por supuesto pero el sistema judicial ahora mismo está colapsado por una ley que no funciona de verdad que son leyes que se hacen para abrir los telediarios para incurrir en una demagogia y para ganar votos porque realmente no es lo que está sucediendo ni lo que vemos los abogados cada día en los juzgados Doña Teresa ¿y qué opina de la actitud que ha tenido la ministra de Igualdad la señora Irene Montero de no condenar este asesinato porque en este caso lo había cometido una mujer en vez de un hombre? Pues que esta señora tendría que dimitir porque tiene un discurso sexista y machista vergonzoso que tendría desde luego que dimitir y asumir la responsabilidad política ya está bien que se hable de violencia vicaria únicamente por parte de los hombres cuando también hay niños que son víctimas de sus madres y esto es lo que no quiere ver porque no es que se interesa porque se está fomentando y se está adoctrinando a las mujeres en que los hombres son maltratadores y esto es esto es la pena ¿no? porque al final están buscando el voto inútil por parte de este sector de la población de verdad que flaco favorece al resto de familias de mujeres de hombres de niños es lamentable que nos encontremos en una pues en un país de verdaderamente el nivel de cultura se está viendo ahí de formación de la gente o sea aborregados completamente pues doña Teresa Güelles muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo reciba usted un fuerte abrazo gracias don Jesús y compañía gracias a todos gracias pues don José Antonio yo creo que más claro el agua ha hablado doña Teresa en el sentido de que es evidente que hay una ley de biología de género que no funciona que es una ley sectaria que es una ley discriminatoria hacia una parte y que luego tenemos lógicamente en el gobierno pues un engendro un engendro político que lo único que pretende es bueno mantener esa lucha entre hombres y mujeres para que ella y su patulea pues se mantengan en el gobierno con grandes subvenciones sin importarle pues la realidad social y los problemas de la gente manejando un presupuesto absolutamente descomunal porque el presupuesto que tiene la señora Montero es impresionante ya lo quisieran algunos otros ministerios que desde luego son de muchísima más utilidad y hombre lo digo sobre todo por esto que usted comentaba es decir es que al final toda la base del planteamiento del ministerio de esta señora y de esta señora radica en que los hombres son malos y las mujeres son buenas y por tanto los hombres aunque en fin los hombres no tienen derecho ni siquiera a manifestarse porque según esta ley con que usted mujer vaya y haga una denuncia el hombre ya es culpable o por lo menos rápidamente van y te pueden detener yo conozco ya casos en ese sentido los abogados algunos abogados no todos ya se sabe un poco cuál es la historia entonces recomiendan en muchas ocasiones cuando hay un caso pues eso de separación divorcio etcétera y en el que no media nada de violencia hay casos en los que sí media y por supuesto que cuando hay violencia de machista contra las mujeres pues eso lo denunciamos lo condenamos porque no puede ser de otra manera pero lo que pasa es que hay mucho aprovechamiento y entonces hay abogados ya que lo primero que dicen no no tú de momento denuncia malos tratos no ha habido malos tratos y yo conozco algún caso en el que si no es porque el viernes se han ido a casa de otro amigo hubieran pasado todo el fin de semana en el calabozo porque ya el fin de semana como no funciona nada pues ahí te quedas el lunes ya te suelta porque el lunes ya no hay ningún problema pero el fin de semana lo pasas entero detenido entonces todo esto es por una legislación que es de hostilidad total pues contra contra los hombres porque el planteamiento es que las mujeres son buenas y los hombres son todos malos entonces aquí tenemos este caso que es terrible porque oiga ya sabemos que hay gente mala y buena en todas partes hombres, mujeres pero si hay una mujer que es mala y hay muchas porque además hemos tenido los datos de que ha habido más casos de asesinatos de niños por mujeres que por hombres que podías vale que podías ser de otra manera pero es que es así entonces claro este pobre padre que llevaba ya un en fin llevaba como cinco años con todo tipo de denuncias gastándose el dinero que luego se vinieron abajo pero sufriendo de esa manera hasta que al final le dan la posibilidad de tener a su hija de vez en cuando en casa y la madre para evitar eso pues la mata directamente pues amigos decía don jonsu antonio vera con mucha razón pues que hay muchísimos más casos de violencia vicaria pues de mujeres hacia sus hijos que de hombres a sus hijos la verdad que los dos son igual de condenable aunque hubiera 100 casos o 99 casos de mujeres y uno de hombres los dos son igual de condenables porque lo vamos a repetir aquí nunca vamos a tratar los delitos en función de una sexualidad o de otra directamente como hacen pues estos casposos miserables marxistas pues le voy a le voy a leer la siguiente noticia dice la desgarradora historia de otra mujer que mató a su propio hijo en Almería tras perder su custodia esto es un ejemplo más de lo que hemos pasado hemos visto otros ejemplos como los medios de comunicación lo han ocultado y luego han exaltado pues otros casos yo creo que todos los casos tendrían que ser en primera plana sea hombres o mujeres pero lo cierto es que hay que felicitar a vos como ha retratado a Irene el Montero le decía la portavoz de vos que qué difícil tiene que ser callar ante la asesinato de una niña por su madre escúchenlo amigos ahí tenemos la noticia a ver si nos ponen ese vídeo nuestros compañeros a ver si nos ponen el vídeo callar y mirar para otro lado como ha hecho con Olivia la niña asesinada en Segovia por su madre seis añitos tenía una criatura inocente asesinada cruelmente para hacer daño a su padre una criatura inocente víctima de la violencia vicaria de su madre qué difícil tiene que ser callar señora Montero qué difícil tiene que ser engañarse a sí misma para no salir a denunciar con dolor y con rabia como haría cualquier madre este asesinato horrible de una mujer de una de las suyas para vengarse de su pareja asesinando a su propia hija qué difícil porque salir a denunciarlo sería reconocer que se ha equivocado sería reconocer que la violencia no tiene género que puede ser igual de cruel una mujer que un hombre y usted a estas alturas ya no puede hacerlo es incapaz de salir del lío en el que usted sola se ha metido ni un miserable tuit señora Montero usted que venía a salvarnos y lo único que ha hecho ha sido desprotegernos infravalorarnos despojarnos de todos los valores que nos han hecho siempre a las mujeres imprescindibles para la sociedad qué clase de defensa puede hacer de las mujeres quien no condena la muerte de una niña a manos de su madre pues exactamente miren la cara la cara de odio que tenía Irene Montero y sus ojos ensangrentados porque Irene Montero estaba retratada amigos retratada ante la verdad porque se la acabó se la acabó la demagogia barata de esta chusma amigos es que tenemos una panda de chusma señora Irene Montero ¿por qué no condena la muerte de una niña de seis años? ¿por qué? se lo preguntamos una y mil veces si no la condena y desde el minuto uno la condena igual que si lo hubiera hecho un hombre usted es una miserable y no puede estar ni un minuto más representando al conjunto de los españoles y no puede estar en un minuto más recibiendo dinero de mis impuestos y del resto de mis compatriotas señor Dalmau bueno yo antes quería decir que Teresa Bueyes ha dicho una cosa muy importante se está utilizando la ideología de género para abrir telediarios el problema es que hasta incluso en programas de máxima o mínima audiencia yo no sé porque no los veo donde se banaliza absolutamente todo se habla de la ideología de género acabando intentando acabar precisamente en esto mismo que estamos viendo en falsear en ocultar y en no dar verdaderamente los datos son canallas y miserables toda esta izquierda que lo único que hace es el falsamiento constante de la verdad prueba de ello que muchos jueces ya y así me consta prueba de ello que muchísimos jueces ya saben perfectamente y ya no toman declaración directamente a muchísimas muchísimas mujeres porque saben que detrás de ello detrás de muchos de estos testimonios hay una denuncia falsa y esta denuncia falsa no se puede incoar primer punto y segundo punto para acabar esta falsa ideología de género engendrada por estos canallas y miserables de la izquierda lo único que nos traen a nosotros es la falsa división de la sociedad la falsa división entre todos nosotros entre todos los que conformamos nuestra nación ¿para qué? para ocultarnos y quitarnos nuestros derechos esa es la verdadera imagen de la izquierda esa es lo único que busca la izquierda destrozar socialmente nuestra nación y destrozar políticamente nuestra nación señor José Antonio ¿usted cree que la izquierda pretende destrozar nuestra nación con leyes sectarias? vamos a ver este es un mal extendido ahora ya no solamente en España sino en todo el mundo y es una vergüenza que sea así el tema de la ideología de género se está extendiendo por todas partes en España por supuesto pero es que está usted una ojeada por Europa en Italia en Brasil en todas partes la ideología de género es algo que el globalismo está llevando hasta los últimos rincones de la sociedad y lo que se pretende lógicamente pues es cambiar la sociedad y entonces hay una cuestión que a mí me parece muy preocupante y este planteamiento este planteamiento simplista según el cual antes lo hemos comentado todos los hombres pues son malos y las mujeres son buenas pues es muy terrible porque llega lleva a unas situaciones como estas y claro que la señora ministra de igualdad sea incapaz de hacer una condena de un crimen tan repelente como este simplemente por el hecho de que se trata de que es una mujer la que lo ha cometido pues es que no tiene nombre y me parece que eso es algo que se ha puesto durante toda la semana en evidencia y que ahora mismo esta mujer por mucho que luego cuando vaya al parlamento y trate de en fin hablar del asunto para porque ella lo que hace al final es ponerse a la ofensiva contra aquellos que le están contra la diputada de Vox y contra aquellos que la están acorralando diciendo oiga usted es que no va a condenar este crimen entonces ella lo que se pone es a la ofensiva como diciendo que ustedes son los responsables de que este planteamiento se lleve de esta manera porque las víctimas son las víctimas y no podemos aquí generar una situación no sé de dificultad familiar tratando de sacar lo que no es a mí me parece que claro hemos llegado a tal situación que ahora esto tiene muy poca posibilidad de vuelta atrás pues amigos vamos a continuar vamos a continuar y les voy a leer la siguiente noticia dice un total de 26 mujeres han sido condenadas por asesinar a sus hijos desde el 2007 dice un total de 26 mujeres frente a 24 hombres han sido condenadas por sentencia firme por el asesinato de sus hijos desde el 2007 según datos del registro central de medidas de protección integral contra la violencia doméstica y de género hasta mayo de 2022 a los que ha tenido acceso Europa Press pues tenemos ese dato si ustedes buscan en Google verán que hay un montón de páginas institucionales que habla de la violencia vicaria de los padres hacia las mujeres por medio de sus hijos no sé si tenemos al otro lado de Sky a señor Alfredo Perdigueros buenas noches don Alfredo ¿cómo está usted? Hola Jesús Ángel buenas noches hombre con lo que estáis comentando y las noticias que hay al respecto llevo unos días un tanto cabreado porque es una vergüenza una aberración una asquerosidad que no se contene igual el asesinato de una niña por parte de su padre que por parte de su madre esa es la vergüenza y es que voy a influir más allá de lo que tú acabas de decir Susángel yo me he ido a la página del INE Instituto Nacional de Estadística de España en el cual entre 2013 y 2020 hay 119 víctimas menores de 14 años asesinadas por sus padres 119 víctimas en 45 el causante es el padre y que actualmente en Susángel en 74 víctimas menores de 14 años no hay datos oficiales de quién es su agresor ahí te lo dejo para que pienses usted don Alfredo ha sido muy vilegerante con las famosas denuncias falsas en este caso pues hemos visto hasta 20 denuncias falsas le han puesto esta señora al padre de la niña por cierto decían los abuelos que tenían mucho miedo porque cada vez que la niña pues jugaba y se hacía un raspón etcétera la madre inmediatamente la desnudaba para ver si tenía un raspón y le denunciaba por malos tratos al padre en los 20 casos se demostró que eran falsas las denuncias algunas dicen no es que no hubo no hubo digamos posibilidad de demostrar que era verdad o mentira no eso puede pasar en una denuncia o en dos pero cuando metes 20 denuncias y en las 20 sale una persona pues no culpable es que están haciendo denuncias falsas hasta que punto se está utilizando las denuncias falsas y como las instituciones públicas de alguna forma ocultan que más del 80% de las denuncias son falsas basándose en que solo denuncia falsa es casi ya pues alguna denuncia que es hasta irrisoria mejor que como gente que ha denunciado a su marido cuando estaba muerto eso lo han puesto como denuncia falsa pero en este caso también se están dando y no entra dentro de la cuantificación de denuncia falsa mira Jesús Ángel para no dar pie a estos mal llamados y autodenominados progresistas vamos a decir denuncias no verdaderas porque por desgracia a la que sean denuncias falsas tiene que ser un juez el que impute por el 425 456 o 425 del código penal y como eso en ninguno de los 20 casos que tú acabas de decir ningún juez ha sido testimonio de esa mujer y le ha imputado una falsa denuncia no hay denuncias falsas fíjate la incongruencia a lo que estoy diciendo ¿vale? por tanto como tú has dicho si este año pasado de 160.000 denuncias 140.000 fueron sobreseídas alguna falsa tú bien has puntualizado nos habrá demostrado en algunos casos en algunos casos igual la mujer no ha tenido esa denuncia a esa detención que hemos hecho pero sin embargo no se contemplan como tal muy bien yo voy a estar allá de lo que está ahí estamos teniendo un poco de problema de conexión no sé si se puede acercar un poquito más al ordenador al teléfono porque se corta un poquito a ver si acercándose un poco funciona mejor vamos a ver le decía que si de ese 80% de denuncias archivadas o sobreseídas vemos como sistemáticamente no se deduce testimonio de esas denuncias y por tanto no hay denuncias falsas vamos a decir que hay denuncias verdaderas denuncias no ciertas ¿vale? no falsas pero el problema Jesús Ángel es que no hay jueces de violencia contra la mujer que deduzcan testimonio y les imputan un delito por el 455 56 57 del código penal y por tanto no hay denuncias falsas que es por lo que juegan los denominados progresistas ¿vale? y se respaldan en que el 0,0001 de esas denuncias son falsas ¿vale? ahora de 20 denuncias como te he dicho archivadas o sobreseídas que han demostrado que este pobre hombre ha sido inocente en esas denuncias ¿por qué motivo ni una sola se ha ido traslacer? por tanto Jesús Ángel quiero decir que el sistema está mal si fuese al revés lo que se hiciese se haría mucho más sin embargo esas denuncias contra el pobre que en ningún caso se han ido contra ellas han llevado a que estemos en lo que estamos y que por desgracia hemos visto yo llevo dos días indignadísimo porque hemos visto como estas periodistas de pro como te he dicho de autonominadas progresistas pueden decir que han sido un suicidio continuado o que es un homicidio por compasión por no calificar como que esa señora es una desgraciada una asesina de su hijo que evidentemente se merece el mayor reproche del mundo al igual que el hombre que lo hace al igual que el hombre que lo hace pero Jesús Ángel me repito lo mismo que dice el INE si de 119 víctimas solo como 5 son hombres y las otras 74 agresores no figuran si quiere decir que son mujeres que no puede ser vecinos del punto si son felicidios cometidos por su padre o por su madre y solo 5 ocasiones son los hombres los que pasen por qué motivo Instituto Nacional de Estadística de España lo oculta no se está oyendo no se está oyendo la llamada don Alfredo vamos a tener que despedirnos de usted porque se entrecorta se entrecorta la llamada no lo entiende no lo entiende bueno pues muchísimas gracias don Alfredo por haber estado con nosotros vaya igualmente Jesús Ángel buenas noches venga buenas noches señor Don Mau esto es un suicidio continuado como dicen las periodistas progres es cierto ya se decía que eran unos canallas unos miserables precisamente por ocultar y manipular los datos dos es cierto que según nuestro código penal 455 456 457 tiene que estar determinado evidentemente por un juez pero también es cierto que hay muchos jueces que ya están incubando precisamente las denuncias falsas y esto es una realidad y una realidad que vemos todos los días el hecho en sí mismo implica que por parte del gobierno se está manipulando constantemente estas realidades repito los datos están ahí se están dando 24 muertes frente a 26 muertes precisamente en fin han sido mujeres las que han cometido ese felicidio el hecho en sí con esto quiero decir que la ideología de género lo único que hace aquí es traer la eyección a la ley traer la eyección a la ley a nuestros derechos porque si alguien es sujeto de protección directa son los niños y son los más desprotegidos en este momento con una ideología de género como esta porque se está ocultando la verdad y porque se está legislando precisamente contra ellos y así está pasando con las cosas que están pasando esto es un escándalo esto es una vergüenza esto no se puede admitir en una sociedad moderna del siglo XXI y lo que es peor es que esta izquierda es lo que está preconizando está preconizando una sociedad que nos mienta que a los menores que son el sujeto activo y pasivo de nuestra protección de la sociedad tanto de sus padres como de la sociedad en la que se encuentra están desamparados ante la ideología que promulgan esta gentuza y el problema de todo esto es que tenemos al frente a una ministra como es la señora ínclita ministra de esta ideología de género que como siempre digo entiendo como ha podido llegar a ser ministra pero lo que no entiendo es como ha llegado a ser cajera yo lo que veo aquí es que es muy importante lo que ha dicho el señor Fernando Martínez que entiende como ha llegado a ser ministra pero no es como a ser cajera usted también entiende como ha llegado a ser ministra y no como a ser cajera yo no sé aquí puede llegar cualquiera a ser ministro en fin incluso presidente del gobierno si comparte cama con la persona adecuada bueno no sé yo ya no entro en este tipo de cuestiones porque no me no me gusta nunca entrar en este tipo de cuestiones pero es evidente que puede llegar a ser ministro cualquiera que vaya en una lista electoral y sin tener ningún tipo de formación específica de nada pues efectivamente es ministro yo lo que digo es que imagínese usted imagínese lo que se estaría diciendo si estuviéramos en el caso contrario es decir si es el padre el que asesina a la niña el que mata a la niña lo que se estaría diciendo por parte de la izquierda por todas partes o sea es que sería una acumulación de acusaciones por arriba por abajo de unos partidos de otros etcétera que sería una avalancha absolutamente ensordecedora y luego sin embargo vamos estamos ante un caso terrible porque es el crimen de tu hija que su hija por lo visto le había comentado al padre mamá es mala persona mamá es mala persona porque porque no sé lo veía y el padre le decía para nada mamá es buena persona te quiere no sé cuánto estás pues fíjese al final qué es lo que pasa tenía razón la niña tenía razón la niña lo que pasa usted se acuerda del caso de infancia libre de la asociación esta famosa de infancia libre porque este es otro caso tremendo este es otro caso tremendo de un compañero que durante ocho años no pudo ver para nada no sé si era hija o hijo en este caso no me acuerdo no pudo ver que sufrió una persecución en los tribunales brutal le acusaban de haber intentado abusos sexuales de su hija era hija era niña el hombre tuvo que estar pagando abogados tuvo que ir a los tribunales en fin fue absolutamente una situación terrible para él después de todo ese tiempo la justicia le daba razón porque eran denuncias falsas todas eran denuncias falsas y después de que eso ocurre la señora esta de infancia libre lo que hace es que secuestra a su hija y se la lleva y ha estado secuestrada un montón de tiempo cuando efectivamente pues al final la justicia toma cartas en el asunto a esta señora la condenan esta señora está condenada y su padre absuelto ¿qué ha ocurrido? el gobierno la ha indultado condenada por secuestrar a su hija al final el gobierno la indulta ¿por qué? Juan Arribas como el caso de Juan Arribas son diferentes pero muy parecido bajo su custodia y que luego lo secuestró entonces claro esta doble vara es decir usted es hombre y es malo y si es mujer es buena no mire hay hombres malos hay hombres maltratadores hay hombres asesinos hay hombres ladrones criminales y también hay mujeres y lo que no puede ser es que por el hecho de que se sea mujer aunque haya muchísimos muchísimos más casos de maltrato de hombres ¿vale? pero con el hecho de que sea solamente un caso de un hombre el que está siendo perjudicado eso ya tendría que estar siendo contemplado por la legislación cosa que no ocurre y en este caso efectivamente tiene razón vos cuando ha tratado de hacer bandera de este asunto porque es que tiene que ser así hay que entender que aunque sea muy mayoritario aunque sea muy mayoritario el hecho de que el maltrato sea del hombre contra la mujer ¿vale? de acuerdo es así pero si hay un solo caso en el que un hombre es perjudicado y aquí se está perjudicando a muchos hombres porque efectivamente está habiendo denuncias que no son verdaderas que son falsas que son montajes que ya sabemos porque esto se ha producido que ya los abogados se han especializado y lo primero que le dicen no denuncia porque claro si te denuncia tú ya según esta legislación según esta ley eres culpable simplemente por el hecho de que te denuncien luego ya veremos qué pasa tenemos aquí además otra tesis que también utiliza la izquierda que es el ocultamiento y el falsamiento con el tema de Mónica Oltra en Valencia claro es que volvemos otra vez a lo mismo con una menor a falsear y a ocultar prueba de ello que el juez la imputa directamente por falsear y ocultar directamente los hechos y de izquierda sigue exactamente en lo mismo en el falsamiento y en el ocultamiento por eso son unos canallas y unos miserables pero y al final ¿sabes lo que dicen? que no, no es que el juez les imputan porque son de izquierdas claro bueno ya entramos en la máxima ayección ya si creíamos en la ideología de género ahora creemos en que los buenos son unos y los malos son otros y por eso con esas cosas llegamos a la guerra civil pues amigos vamos a continuar vamos a continuar y vamos a cambiar de tema porque hace esta noticia que dice golpe millonario de Marruecos le quita a Canarias atención las reparaciones de pesqueros rusos dice la noticia llegó a Gran Canaria hace unos días Mishael Tarasov jefe de la oficina de la agencia federal de pesca rusa en Marruecos anunció que las reparaciones de los buques pesqueros rusos que operan en el Atlántico Medio se llevarán a cabo en Casa Blanca en vez de la isla Canarias si el traslado de la base de reparaciones se convierte en una realidad supondrá un mazazo millonario para Gran Canaria que lleva atendiendo a los marinos rusos desde los tiempos de la Unión Soviética en sus declaraciones difundidas el 20 de octubre por la agencia rusa TAS Tarasov asegura que en 2023 se abrirá un nuevo astillero en Casa Blanca que servirá como base de reparaciones el representante culpa directamente a la posición de la Unión Europea sobre la cuestión de la entrada de buques pesqueros rusos y la prohibición de su estancia en Las Palmas los paquetes de sanciones aplicados por Bruselas contra Moscú han sido restringiendo cada vez más el tráfico de buques rusos en los puertos canarios al principio según explica desde la asociación de consignatarios y estibadores de buques de Las Palmas los buques pesqueros se salvaban de esta prohibición pese a ello atención pese a ello durante las últimas semanas hubo cierta confusión entre el ministerio sobre si se podía permitir atracar a los pesqueros rusos en el puerto de la luz o no esta fue la situación que vivió el Alexander Mironenko cuyo acceso fue denegado en primer momento después de este episodio solo ha entrado otro buque al puerto Gran Canario debido a una situación de emergencia ni siquiera se permite la entrada de aquellos navíos que hayan cambiado de bandera tras el inicio del conflicto según explican desde la patronal pues amigos aquí más tontos no caen ya en este país o sea como se puede ser tan idiotas en el sentido de que tenemos unos astilleros que reparan los barcos rusos que son barcos lógicamente civiles y se ponen se ponen espléndidos nuestras autoridades y ahora de lo que vivían muchos canarios de lo que llevaban el pan a muchos canarios a sus casas pues ahora se va a ir a Marruecos si es que más tonto imposible señor Vera porque a Marruecos le da igual a Marruecos no tiene el más mínimo problema en reparar los barcos rusos y de hecho pues lo va a hacer y se va a llevar todo ese dinero claro todo esto es un poco fruto de ese absurdo que se ha llevado al extremo durante todos estos meses y que sigue y que sigue ahí funcionando por parte de la Unión Europea y por tanto también por parte de España según el cual pues las sanciones tienen que llegar a límites como este por ejemplo oiga esto es una actividad que en efecto desde la época de la Unión Soviética estaba dejando muchísimo dinero en Canarias particularmente en Gran Canaria en Las Palmas lo que no puede ser es que ahora por cuestión de las sanciones tú perjudiques a tu población porque aquí estamos perjudicándonos nosotros mismos ¿quién más dará de que efectivamente la reparación de los buques se puede hacer ahí cuando eso significa que es un ingreso para la población estamos en guerra que no sepa ¿no hemos declarado la guerra a Rusia? bueno por lo que se ve sí por lo que se ve sí porque todo esto es fruto de esa política del señor Borrell Josep Borrell que ahora como se llama antiguamente cuando era antes era Pepe era Pepe Borrell y José Borrell cuando estaba en la Diputación de Madrid porque este yo creo que fue presidente de la Diputación de Madrid en una época si no fue presidente estuvo casi a punto pues José Borrell ahora él se ha situado pues mucho más allá que Biden y que todos estos y entonces tenemos que ser nosotros más extremos en el planteamiento de las cosas que cualquier otro y lo que nos está pasando con el tema del gas pues nos pasa también en este caso vale pues muy bien a Marruecos que no tiene ningún tipo de escrúpulo efectivamente se va a quedar con los ingresos y a partir de ahora ya para siempre con la reparación de los barcos de rusos que por cierto son un montón que pasan por ahí de toda la vida y que estaban dejando unos ingresos muy relevantes a estas islas en donde efectivamente pues tampoco es que le sobre los ingresos al margen del turismo ¿no? El señor Dalmau primero cedemos el Sáhara con todas las tierras raras con todo el gas con todo el petróleo porque este señor es muy generoso señor Sánchez muy generoso es que le han hecho un chantaje y ahora como dice el señor Vera todas las reparaciones de los barcos ¿qué es lo que siguiente? lo siguiente ¿qué es? que te damos Ceuta y Melilla y las Islas Canarias porque a este paso le estamos dando todo todo a Marruecos y además sin prestar batalla bueno perdón ya que veis usted lo de Ceuta y Melilla es una cosa muy breve ya he visto esa información que está circulando y que habrá que ver qué sustento tiene o no que una de las cuestiones que se está pasando por la cabeza de nuestro presidente del gobierno y del gobierno es un estatus de consoberanía para Ceuta y Melilla perdón que son españolas desde el siglo XV y desde el siglo XVI además es que es historia pura porque el reino en Marruecos no existía pero el problema es que estamos desmantelando absolutamente todo o sea yo siempre lo digo el retiro mañana será de Marruecos también o sea ya partiendo de lo que ha dicho don José Antonio Vera si esto es verdad lo de un estatus de soberanía entre Ceuta y Melilla España y Marruecos señor Dalmau o sea esto ya sería la entrega directamente de territorio soberano español a Marruecos pero bueno que es que ya ha entregado territorios españoles como es el Sáhara que por cierto el administrador según la O1 era España no de Marruecos sigue siendo los acuerdos de Madrid además precisamente en 1975 y además lo que hay que decir es que este señor no puede entregar parte de la soberanía nacional libremente sin lucha sin que nosotros los españoles le digamos que no porque Ceuta y Melilla repito desde el siglo XV desde el siglo XVI son españolas no existía el reino de Marruecos hemos entregado bueno hemos entregado con esa carta ignominiosa al rey marroquí el Sáhara rompiendo los acuerdos de la ONU y rompiendo absolutamente lo que España tenía que hacer ahí pero es que no podemos entregar un milímetro más Ceuta y Melilla son españolas y no se van a entregar ni va a haber una co-soberanía ni va a haber un estatus nuevo de Ceuta y Melilla porque son tan españolas como lo echan Merí o como puede ser el distrito del Raval en Barcelona o como puede ser cualquier distrito de cualquier provincia o de cualquier ciudad española es que Ceuta y Melilla son parte nuestra es que Ceuta y Melilla son para nosotros la parte más esencial que representa para nosotros la ciudadanía española porque cada español que reside en Ceuta y Melilla es tan español como un catalán como un vasco como un madrileño no, eso es más que evidente pero yo viendo todas las cosas que estamos viendo de un tiempo a esta parte a mí ya no me bueno, no me claro que me escandaliza lo que quiero decir es que no me sorprende nada o sea es que aquí se puede producir cualquier cosa y desde hace mucho tiempo por ejemplo el independentismo lo que era nacionalismo antiguamente y ahora es independentismo catalán ha venido planteando la tesis esta de que lo que había que hacer era entregar Ceuta y Melilla que estos son marroquíes y que ¿qué hacen en España? que nunca han sido como usted muy bien ha dicho porque ciertamente nunca lo han sido de ninguna manera existen como españolas desde antes que existieran Marruecos pero a mí tal como van las cosas en este momento con todos los pasos que se están dando con relación al Sáhara etcétera etcétera todo esto de un estatuto de co-soberanía para Ceuta y Melilla me parece tremendo pero ya es que no me sorprende nada no me sorprende aquí estamos rompiendo tenemos que coger el Mauser va a coger usted el Mauser y va a defender a Ceuta y Melilla o el cuchillo o con las uñas me da igual si esto si esto sucede lógicamente yo creo que tiene que haber una revolución en este país al estilo 8 de 2 de mayo sabe usted que le digo que no habrá nada ninguna revolución pero el problema si este país no hace una revolución como el 2 de mayo este país no se merece tener a Ceuta y Melilla y los españoles porque habrán demostrado que no tienen sangre en las venas sino que tienen horchata don Jesús pero el problema no es ese si el problema no es que vaya a ocurrir o no vaya a ocurrir el problema es que ya el planteamiento de por sí ya es abyecto ya es una barbaridad porque el separatismo es una barbaridad en sí misma porque es un engendro directamente contra la nación y no se puede permitir es más el separatismo esto ya no es separatismo es una potencia extranjera y le vamos a ceder unos territorios españoles sin tirar un disparo es como si cedemos ya el planteamiento de ceder Cataluña o las Vascongadas es que ese es el problema el problema no es si pasa o no pasa el problema es que hay planteamientos que no se pueden tener en pleno siglo XXI y la nación española es soberana y nosotros somos soberanos y somos soberanos con nuestras leyes sobre nuestros territorios pero cuidado que estamos hablando de hipótesis esto es algo que está circulando pero ya sabe usted cuando el río suena agua lleva pues amigos agua lleva y con Sánchez siempre lleva por lo tanto máxima alerta máxima alerta a todos los patriotas si esto sucede amigos esto ya lo digo así no tiene que quedar solo en palabras sino tiene que haber una salida masiva a la calle en protesta nos vamos a publicidad tardamos un minuto y entramos con un meibo para hablar del pucherazo que ha habido en Brasil en un minuto no se vayan esa es la escuela que hemos aprendido en las casas del pueblo entre los compañeros hemos aprendido entre los militantes entre las compañeras que ser socialista es normalmente tener muy poco y estar dispuesto a dar mucho en las casas del pueblo 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 amigos ya hemos vuelto a publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y vamos directamente al pucherazo de Brasil lo primero de todos quiero ponerles el siguiente tweet que dice lo siguiente miren lo que dicen hubo fraude y como de costumbre ustedes los periodistas son cómplices yo lógicamente no lo soy dice el mismo patrón se repitió en ambas elecciones de Brasil al 70% del escrutinio el resultado se dio la vuelta ahí lo tienen ustedes miren ustedes el mismo patrón de la otra vez como se cumple a la perfección pero que está pasando en Brasil pues que amigo la gente la gente está que trina y claro cuando vuelen pucherazos pues salen a las calles vean lo que pasa de cuarteles en Sao Paulo Brasil y Río de Janeiro para exigir una intervención militar contra la victoria electoral del líder progresista Luis Inacio Lula da Silva las concentraciones en las que los manifestantes proclaman que autorizan al presidente Jair Bolsonaro a llamar a las fuerzas armadas fueron convocadas a través de las redes sociales por los grupos de ultraderecha que apoyan al gobernante y no reconocen la victoria de Lula en las urnas las movilizaciones han sido convocadas paralelas a las protestas de camioneros que bloquean carreteras con el mismo objetivo aunque esas manifestaciones han perdido fuerza después de que el propio Bolsonaro las desautorizó y determinó que el gobierno inicie el proceso de transición con el equipo de Lula según la policía de carreteras este 2 de noviembre festivo en Brasil por el día de los muertos persistían 167 bloqueos de camioneros de los cerca de 500 que había un día después de las elecciones Bolsonaro se pronunció sobre el resultado de los comicios dos días después de que el escrutinio oficial sentenció la victoria del líder progresista por un muy estrecho margen de 1,8 puntos porcentuales mientras Bolsonaro estuvo en silencio sus simpatizantes más ultras iniciaron el movimiento que exige a las fuerzas armadas un golpe militar que clausure el parlamento y la corte suprema pero mantenga al actual gobernante en el poder sin embargo los golpistas fueron desautorizados por el propio mandatario en su pronunciamiento pese a que dijo que el movimiento popular era fruto de la indignación y el sentimiento de injusticia por cómo se dio el proceso electoral aún así Bolsonaro afirmó que las manifestaciones pacíficas siempre son bienvenidas pero reforzó que sus métodos no pueden ser los de la izquierda que siempre perjudicaron a la población como la invasión de propiedades o la destrucción de patrimonio y subrayó que nadie puede impedir el derecho de ir y venir es curioso simplemente como el tipo que redacta habla en la noticia habla de Bolsonaro como el de ultraderecha y del corrupto hipercorrupto y fraudulento Lula como progresista claro que es progresista pero progresista para él los suyos porque él se hace rico mientras el resto se hace pobre tenemos al otro lado de Sky a Mabel Petit buenas noches Mabel ¿cómo estás? muy buenas noches Jesús un gran saludo para ti y para toda la audiencia hoy Mabel te tenemos en Sky pero solo te vamos a escuchar la voz porque sabemos que vas a coger un vuelo muy importante Mabel ¿cómo se ha dado el pucherazo? tienes una exclusiva donde tienes muchos indicios de ese famoso pucherazo explícanoslo mira hemos estado conversando con expertos que han evaluado las elecciones que se produjeron en Brasil algunos de ellos estuvieron in situ en varias de las ciudades más importantes de Brasil como Río de Janeiro Sao Pablo etcétera y otros estaban monitoreándolas desde diversos países y ellos han llegado a una conclusión muy importante y es que se produjo una especie de movimiento que en esta oportunidad no paró el sistema sino que fue agregando votos a partir de un porcentaje del 70% llegando a casos que desde el punto de vista estadístico y matemático no se pueden explicar que agregaba única y exclusivamente votos para Lula y cero votos para Bolsonaro los informes ya han sido presentados pero es importante destacar que en el caso de Brasil por una decisión que se tomó a través de todo lo que es el todopoderoso Consejo Electoral y Consejo Judicial no se puede hacer reclamo de fraude porque no existe ningún mecanismo que permita una contabilidad de los votos una vez que se hayan emitido en ese sistema cuyas máquinas están divididas en varias compañías pero que el sistema O sea que lo que estás diciendo es que como no hay voto físico y todo se hace de forma electrónica no se puede hacer digamos un escrutinio posterior exactamente eso es lo que han dicho estos expertos han señalado que bueno el Consejo eliminó las urnas con las papeletas de papel que hubiesen permitido un conteo a posteriori en frente y hacer auditoría pero en este caso no se puede porque hubo una orden que las eliminó las urnas paralelas o las urnas dobles lo que ha hecho que este grupo que está conformado por matemáticos y físicos y estadísticos expertos en el área han señalado que definitivamente el sistema electoral como tal debe ser reformado o estudiado y en paralelo se ha conocido y eso fue prácticamente en el día de ayer y está siendo discutido aquí en los Estados Unidos el hecho de que la administración Biden había enviado a uno de los representantes importantes del gobierno federal a conversar sobre esos elementos que ya el actual presidente Bolsonaro había planteado antes de las elecciones hay que recordar y no sé si nosotros lo conversamos que hace aproximadamente unos tres o cuatro meses él se reunió con el cuerpo diplomático para presentar todas las dudas que tenía sobre un posible fraude electoral y a raíz de esas conversaciones que se tuvieron en un salón donde estuvo presente aproximadamente un porcentaje de cien representantes del cuerpo diplomático pues allí Bolsonaro y expertos en el área de estadística y ciberseguridad militar habían planteado las inseguridades que tenía el sistema y a raíz de ello pues el gobierno de los Estados Unidos envió a una persona pero lo que se conoce hasta ahora es que ese representante habría conversado sobre el tema de la integridad electoral con las personas que están encargadas de cubrir esa área más no haciendo o acatando los elementos que había sido presentado por el gobierno de Bolsonaro razón por la cual quedaron prácticamente según lo explican en este informe vedadas todas las posibilidades de hacer un reclamo en materia de fraude así que hoy se discute en muchos de los centros de análisis cómo se produjo un fenómeno que desde el punto de vista matemático y físico y estadístico no se puede explicar según los expertos porque no es posible que haya un porcentaje que es a partir ellos lo muestran con unos gráficos de un 70% donde el actual presidente no haya tenido ni un solo voto razón por la cual pues ellos han llevado esto a otro nivel pero la estructura jurídica de Brasil no permite que se hagan ningún tipo de acciones para cambiar el rumbo de lo que ya el consejo electoral ha decidido independientemente de que los un grueso no sabemos exactamente cuánto fueron 50 millones que aparecen registrados como que votaron por Bolsonaro más otros que ellos dicen que pues hay más de 6 millones de votos que fueron nulos y un porcentaje de 1.9 que favoreció al candidato del foro de Sao Paulo Lula da Silva que como tú bien explicaste en la introducción de esta conversación pues ha tenido 17 casos de corrupción y justamente esas personas a las que él designó cuando era jefe de estado fueron los que le permitieron gozar de la impunidad con la que goza actualmente en líneas generales te puedo decir que hay un amplio descontento hemos conversado con varios de los representantes de los grupos que están si se quiere activados porque ellos dicen que no aceptan y no creen es decir que el gobierno nuevo de Lula da Silva porque ya se empezaron a realizar todos los protocolos para la transmisión de mando que va a concluir el primero de enero va a partir de una base en la que un porcentaje muy alto de la población brasileña no cree en la elección como tal razón por la cual pues hay un problema allí de lo que los científicos políticos llamamos autóritas pero adicionalmente a ello hay un problema y es que el rechazo o sea el gobierno empieza con un elevado nivel de rechazo y de poca credibilidad lo que si queda claro también es que el gobierno de Lula da Silva va a tener un apoyo de los medios de comunicación no solamente los internos sino también los externos las grandes corporaciones que apoyan no sé no sé qué ha pasado Meibor parece que tenemos problemas con la comunicación hoy tenemos un día horrible parece que nos están meibor parece que tenemos problemas no sé si nos escuchas a ver si los compañeros pueden recuperar la llamada mientras recuperáis la llamada compañeros vamos a dar aquí la opinión a José Antonio Vera sí no el tema tiene gran calado ahí en Brasil yo he visto ya estaba comentando ahora el tema de los medios Bolsonaro ha tenido cuatro años en los que se ha enfrentado de una forma muy contundente por una parte a los medios que estaban todos en contra de él por otra parte ha tenido en contra a la justicia la justicia el Tribunal Superior de Justicia y por otra parte ha tenido en contra el globalismo por así decirlo claro son tres enemigos muy contundentes y muy duros los medios importantes de Brasil Globo Folla Wall estaban todos en contra y le han perseguido a muerte claro él se había enfrentado a ellos de una manera muy contundente el Tribunal Supremo Judicial es un tribunal que está formado por once personas de las cuales nueve habían sido designadas por Lula y solamente dos por Bolsonaro es decir era mayoritariamente un tribunal de Lula allí se ha hablado incluso de dictadura judicial porque este tribunal durante los cuatro años de Bolsonaro se ha dedicado a tumbarle prácticamente todas las iniciativas legislativas y de todo tipo que planteaba Bolsonaro y lo que es más importante y más relevante de efecto lo que estamos diciendo aquí que lo ha mencionado Maybor Petit es el tema de que Lula que había sido condenado en tres diferentes instancias en tres diferentes instancias cuando llega al Tribunal Superior ¿el Supremo? sí se llama Supremo Tribunal Federal ¿vale? cuando llega a este Tribunal Superior o Tribunal Supremo elegido por él elegido no nueve de los miembros de los once miembros de este tribunal los había designado él porque los designaba el presidente de la República él o Dilma ¿vale? que es lo mismo porque era el PT entonces ese tribunal es el que Bolsonaro se refería a esto no utilizando la palabra de indultado porque no era un indulto sino que era una especie de usted estaba condenado pues le han desacondenado o descondenado le han descondenado han tumbado las tres condenas anteriores en tres diferentes instancias judiciales y este tribunal que es lógicamente un tribunal político es el que ha dicho Lula no hay además por un procedimiento de forma cuidado todo está sustentado en un procedimiento de forma y por ese procedimiento de forma efectivamente Lula sale de la cárcel y se puede presentar a estas elecciones que de otra manera no hubiera sido posible que se pudiera presentar le voy a hacer una pregunta porque decía Meibor y muy importante que el sistema electrónico de Brasil que se había impuesto desde la última hora que yo no sé como Bolsonaro ha permitido eso no permitía luego una revisión de escrutinio entonces estaba vendido si sabía que había indicios de pucherazos si se había reunidado con su cuerpo diplomático si ya lo vio en las primeras elecciones como este señor no hizo nada por esa razón su vicepresidente Mourao le dice si hemos aceptado estas reglas del juego ya no podemos hacer nada porque si aceptas estas reglas del juego has perdido con esas reglas del juego porque tú las has aceptado porque podíamos no haberlas aceptado y haber dicho que hasta que no tengamos un sistema pero es muy complicado si Bolsonaro se le ocurre decir o a su gente que no aceptan ese tipo o sea que no convoca elecciones por ejemplo hasta que no tenga un sistema electoral diferente ¿qué hubiera ocurrido en el mundo? se le hubiera echado todo el mundo encima diciendo pues lo que se ha dicho que es un fascista un ultra un no sé cuánto lo que se dice ahora mismo las crónicas son curiosas porque dice no los seguidores ultraderechistas de Bolsonaro es que le ha votado la mitad de la población cuidado o sea es que yo he estado allí una semana y he visto y este señor tiene una cantidad de seguidores impresionante tiene más que Lula tiene muchos más que Lula bueno no lo sé por lo menos de los que salen a la calle no sé luego y de los que interactúan en redes sociales otra cosa que ha pasado con este tribunal es que ha pasado muchas cosas lo que pasa es que eso ha sido poco a poco aireado durante la campaña electoral el tribunal superior o supremo o mejor dicho su brazo electoral que es el tribunal electoral decidió que implantaba la censura previa para las redes sociales en las redes sociales básicamente quien funcionaba eran los bolsonaristas porque tienen gente muy activa en redes sociales entonces habían dicho que los bolsonaristas estaban haciendo mucho fake news y que por tanto censura previa no se llamaba así sino que se cerraban los canales bolsonaristas esto ha ocurrido esto ha ocurrido y sin embargo efectivamente tampoco es una cosa que se pueda impugnar o que se pueda revocar o que se pueda denunciar me dicen mis compañeros que ya tenemos recuperada la conexión con Maybor buenas noches de nuevo Maybor hola Jesús buenas noches estoy en el aeropuerto y mi comunicación no está mejor bueno Maybor pues simplemente si quieres hacer una conclusión de las elecciones de Brasil y ya te despedimos si ciertamente lo que está planteado entonces Jesús es que estos informes van a ser presentados tristemente no hay ningún mecanismo que se conozca hasta el momento para revertir lo que ellos pretenden probar porque desde el punto de vista jurídico no hay ninguna posibilidad de hacer un reclamo o una demostración de Estado perfecto Maybor pues que tengas un feliz vuelo sé que ahora mismo estás ya en un avión en Nueva York y muchas gracias por habernos atendido Maybor un gran abrazo Jesús para ti y para toda la audiencia que tengas un buen vuelo hasta pronto gracias don Fernando Martínez de Almao tenemos ya los estados soviéticos de Sudamérica ahora mismo el marxismo ya ha tomado toda Sudamérica con la excepción del Ecuador que bueno en breve lo tomarán tenemos México tenemos Cuba que es lo que está pasando porque porque no actúa las derechas porque no son capaces de contrarrestar a este marxismo sabiendo que el marxismo porque todo esto que está sucediendo no es un plan de ayer a hoy esto es un plan que hace el foro de Sao Paulo que fue en los años 90 esto es un plan que se complementa con el grupo de Puebla y mientras tanto las derechas a por uvas y es una tras otra que van cayendo piezas de dominó tras pucherazo tras pucherazo hasta el pucherazo final esto es algo que una persona conservadora no puede entender bueno aquí lo que hay que ver es como es cierto que está triunfando la izquierda porque está corrompiendo absolutamente todo aquello por donde pasa todos los sistemas políticos y está triunfando pues esta agenda 20 o 30 y la 20 y 50 que es la próxima el hecho de por si yo estaba haciendo el paralelismo con mis amigos en Estados Unidos como el establishment que se forma y se conforma en torno al partido demócrata también hace lo mismo utiliza los medios siguen las diferentes mentiras las hacen virales estas mentiras acusan al resto si no hace falta ser de derechas o no ser de derechas o si todo aquello que a ellos no les gusta va a ser ya fascista y va a ser facha y va a ser ultranacionalista y ultraderechista y ultra no se cuantas cosas más hasta cualquier persona que pase por la calle puede ser imputada por esta gente directamente como ultraderechista si es que no hace falta absolutamente nada con esta gente para ser ya directamente tildada directamente demagógicamente de algo que a lo mejor ni lo es pero a donde voy yo es como se está metiendo este establishment directamente por todos los países estamos viendo como en el cono sur de América está pasando pero es que el partido demócrata actúa de la misma manera es que el lobby demócrata el lobby demócrata de Washington es el que ha utilizado y el que ha hecho que Biden de esta forma sospechosa al 100% salga presidente de gobierno es que en España lo estamos viendo también como el lobby de la izquierda de los medios de comunicación de la izquierda como está intentando constantemente coartar el derecho a la información que tienen todos los españoles si es que es un milagro que existan estos canales es que es un milagro que todavía tengamos voz es que es un milagro que Bolsonaro se pueda presentar a unas elecciones que Trump pueda pueda confrontarse directamente contra Biden porque no estamos luchando contra Biden estamos luchando contra un sistema contra un establishment pero un establishment que se conforma a lo largo de todo el mundo porque detrás ya sabemos quién está Stasor Zuckerberg y son los verdaderos gerifaltes porque entendámoslo los países no cuentan nada las fronteras no cuentan nada los derechos de los individuos nacidos en cada país no cuentan nada cuentan su agenda 2030 o 2050 frente a nuestros derechos a nuestra nación y nuestros intereses bueno habrá que ver Bolsonaro ya ha dicho que evidentemente o por lo menos su gente que empiezan con la transición etcétera etcétera que por tanto esto se acabó y que aceptan nunca ha dicho que acepten los resultados pero aquí hay una cosa que está por ver qué va a pasar con eso porque él había solicitado unos informes se sabe que había una empresa americana que había hecho un informe sobre las elecciones que había una empresa de informática y de comunicaciones y de auditoría una empresa europea y una rusa había tres informes que se habían hecho y que esos tres informes iban a dar en este caso pues a las fuerzas armadas que es consideraba Bolsonaro que podían velar un poco por el hecho de que las elecciones que estaban hechas con urnas electrónicas que es una cosa pues peculiar que se produce en Venezuela que se produce en Brasil que se está produciendo en Estados Unidos y que por fortuna en España todavía no se no se está utilizando pero llegaremos llegaremos el problema está en esto que usted decía cómo se audita el voto electrónico cómo se audita cómo se puede llegar a saber lo que lo que el equipo de Bolsonaro pidió al Tribunal Superior Electoral era que le dieran la información sobre el software y el algoritmo que se iba a utilizar no se lo dieron parece que no se lo dieron hay un Tribunal Superior Electoral que decide que esa información no se da y directamente no se da y usted ya no puede hacer absolutamente nada puedes decir bueno pues entonces no vamos a las elecciones y entonces dirán que eres un fascista te quieres quedar en el poder para toda la vida estamos en una situación en el que las normas digamos que hay unos que las colocan pero que no hay unas garantías un juego de garantías que sea suficiente como para efectivamente llegar a la conclusión de que todo lo que se ha hecho está perfectamente arreglado y en este caso y lo ha dicho Maybor pues me parece que este asunto de que no puedas hacer una auditoría del voto me parece que es una cosa que es un tema grave porque es lo mínimo en Estados Unidos se han podido hacer auditorías que luego no sirven para nada no nos engañemos ya no sirven para nada está acabado una vez que Biden está en el poder y Trump está afuera puedes hacer 28 auditorías que no van a llegar a ningún sitio porque luego ya todo eso pero por lo menos se han podido hacer las auditorías en algunos sitios en Brasil no y bueno pues así están las circunstancias y cuidado porque todo esto que decía el foro de Sao Paulo todo que es que hay que tomar el poder en toda América efectivamente todo eso se está produciendo milimétricamente primero de una forma atropellada y con violencia con manifestaciones como ocurrió en Chile como ocurrió en Colombia como ocurrió en Perú y después con la consigna de que cuando estemos en el poder de ahí no nos echa nadie porque lo primero que empiezas a hacer es reformar la constitución en Brasil es complicado porque reformar la constitución en Brasil tienes que tener mayoría en el parlamento y Lula no tiene la mayoría en el parlamento ahora mismo es más bien de centro derecha es un parlamento complicado tiene más votos y más parlamentarios Bolsonaro que Lula pero en otros sitios ya están intentando cambiar la constitución para que estos que han llegado por esta vía se queden casi de por vida como ocurre en Venezuela en Nicaragua en Cuba y en todas partes pues amigos ¿quién es el culpable de todo esto que está pasando? pues hay un culpable que ha colaborado en que Sudamérica se haya convertido en los estados soviéticos de Sudamérica nunca mejor dicho estamos hablando del Papa Francisco pero mire el Papa Francisco mire esta noticia dice el Papa Francisco nombra a una atea pro-abortista y a varios musulmanes en puestos claves del Vaticano dice el pasado sábado el Vaticano informó acerca de los nuevos nombramientos que hizo el Papa Francisco en importantes puestos de la Iglesia un teólogo crítico de la encíclica pro-vida humane vitae una atea pro-aborto dos rabinos y varios musulmanes son algunos de los nuevos miembros de la pontifísica académica para la vida los nombramientos cayeron como un jarro de agua fría para varios defensores de Francisco que venían justificando todas sus acciones pero esto ya fue demasiado sus extractores lejos de sorprenderse ven esto como una más de las acciones destructivas que el pontífice viene realizando cada día aunque cada vez con menos disimulo la academia pro-vida fue creada por San Juan Pablo II para luchar contra la cultura abortista en el mundo la prestigiosa institución comenzó su debacle en tiempos de Francisco con declaraciones poco convencentes y con una flexibilización de la postura frente al aborto si bien el deterioro comenzó desde el primer día del papado de Francisco muchos se dieron cuenta de lo que estaba pasando cuando la cuenta de Twitter de la academia subió una publicación relativizando la importancia de que el catolicismo defienda la vida cuidado lo que hoy es disidencia puede cambiar no es relativo es la dinámica de la comprensión de los fenómenos y la ciencia el sol no gira alrededor de la tierra de lo contrario no habría progreso y todo se tendría incluso en teología piénsalo la cuestión de la vida no es cuestión de tomar posiciones fundamentalistas con la ideología sino de abrir el debate dentro de la comunidad de teólogos morales escribieron en julio del año pasado la poca credibilidad histórica que le quebraba que le daba la institución ahora se ha hundido definitivamente con los nuevos nombramientos señor Dan Mao su querido papa Francisco otra otra y otra en esta ocasión pues metiendo a pro-abortistas a musulmanes dentro de una academia que lo que pretendía era luchar contra el aborto o sea esto ya es reventar el Vaticano desde dentro y además que no se oculta ya es que el demonio no se oculta el demonio ya está andando por la castellana y ni se oculta de nadie ni da por el estilo bueno lo de este papa con la crítica directamente a España y a los españoles que fuimos los que dimos derechos y a los a nuestros hermanos que se encontraban al otro lado del 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 charco ¿no? obviando precisamente la historia y la verdad y la verdad acusándonos prácticamente de un genocidio que no existió y demás cosas bueno es que es una abyección pero el problema del papa ya no solamente el papa porque el papa evidentemente hará lo que tenga que hacer yo no soy partidario de él ni lo seré nunca pero el problema que está haciendo el resto de la iglesia católica porque lo estamos viendo en España también si el problema de la iglesia católica es lo que pasa en el Vaticano el problema entonces está en el Vaticano pero si el problema de lo que pasa en el Vaticano está también en España entonces el problema es de la iglesia porque el problema que tenemos en España con los obispos y con yo recuerdo en la transición como se decía aquello de Setién vete al infierno o Tarancón al paredón esto se decía aquí muy mal dicho porque no hay que ofender absolutamente a nadie pero el problema que tenemos hoy en día es que la iglesia católica no está defendiendo los propios principios en los que se basa uno de hechos precisamente los jerifantes o los jerifantes bueno hay gente la iglesia es todo el mundo lógicamente pero lo estamos viendo aquí con determinadas acciones de la iglesia se está exhumando cuerpos con la conformidad de la iglesia ilegalmente repito se está exhumando cuerpos hoy ha sido bueno hoy el otro día fue en la Macarena el de Quepo de Llano que tampoco era el mayor católico del mundo pero bueno reconstruyó esa iglesia exhumando ilegalmente por encima del derecho privado por encima del derecho religioso y por encima incluso del derecho que tiene la familia a enterrar donde quiera a sus propios familiares lo que está llegando la iglesia con tal de mantenerse yo ya me pregunto si el problema ya no es la defensa por parte de la iglesia de los principios sagrados que son los que han regido siempre la civilización occidental el problema que yo me hago la pregunta es que si la iglesia forma parte de ese establishment que se está dedicando a destrozar absolutamente el mundo occidental en el cual hemos vivido y que ha sido el creador de los derechos y libertades fundamentales que nosotros tenemos porque ha sido el creador de las civilizaciones que nosotros tenemos bueno cuidado a ver si al final van a tener razón los que dicen que este papa lo que quiere es avanzar hacia esta cosa de la religión única el Chris Lang creo que le llaman porque claro hacen unos movimientos que son ciertamente nos dejan sospechosos y nos dejan muy sorprendidos yo creo que pasa de ser sospechoso a ser culpable bueno Jesús yo lo quería decir con suavidad presuntamente presuntamente pero pero si si ahí hay algo hay gato encerrado aquí estos movimientos hacia esa religión yo sabe usted que el movimiento ahora es poder único en todo el mundo en todo el mundo teniendo títeres en diferentes partes un títer en España otro en Francia otro en esta Biden es un títer y el que van a poner pues en Brasil es otro y en el ámbito de la religión igual todo único religión única economía única moneda única moneda única que ya no existe porque va a ser la digital y en esto estamos pues en esto estamos amigos y estamos que nos ha se ha acabado el tiempo y nos tenemos que despedir ya de todos ustedes dándole las gracias a nuestros invitados señor santuño ver muchísimas gracias señor don fernando martín el alma muchísimas gracias por estar aquí y muchísimas gracias a todos ustedes amigos a todos ustedes muchísimas gracias por estar ahí les recordamos que nos vamos hasta la próxima semana y le decimos lo siguiente como siempre que sean ustedes buenos que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la madre patria hasta pronto amigos y que Dios